¡Ay! Bueno, cinco y media, puntuales, ¿eh? Ya ves, puntualísimos, muy buenas. Pero bueno, porque hemos pillado ya en el bus, que no llegaba a casa, para el programa, y ha dicho, bueno, salgo en el bus, salgo en el bus. Pero bueno, bien, bien. Bueno, ¿vamos saludando a la gente en el chat, o qué? Sí, ¿no? A ver si... Un saludo a Justo, que está en el chat, a Lulo. A Montu, que Montu está en el chat también. Molina está en el chat, el Etor está en el chat, a Silvia, a Joan, ¿qué pasa, Joan, tío? Bueno, Montu ya... Mira, Vodovir, o sea, Vodovir y esto, Ziripot, el Unai. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa? Manuel, Silvia, un saludo a todos. Verticón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Verticón? Bueno, es el diferido, es el diferido ahí también, chicos, ya lo sentimos. Me parto. Eh, pero saludamos, pero no fallamos, esa gente está luchada. Eh, claro, que menos. No, claro, escucha, escucha, ¿en qué canal salen gente en la bañera, gente en el autobús? Ah, autobús. O sea, no nos perdemos... Vamos. Lo de la bañera no lo ve todo el mundo, ya, pero... Ah, que se hagas, que se suscriban. Solo para miembros, solo para miembros. Claro, suscríbete, suscríbete, dale like. Un eurillo, un eurillo, ¿pero qué es un euro? Un euro al mes. Eh, escucha, un café en un bar vale más. Creo que lo que tiene David detrás vale más. Joder, si vale más. Que no me lo recuerdes, que no me lo recuerdes. Tú, escucha, que si te da pena, mándamelo a mí. Sí. No, no, ¿qué coño? ¿Qué me ha costado? Pero es que esta es una, eh, hay varias. Esta es una. Hazte un tour un día por tu casa. Mira, aquí está Justo. Bueno, Mar, Justo. ¡Hombre! Pero bueno, está ahí y ya está. ¡Hombre, sí! 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 Oye, Justo, quería aprovechar, ahora que está Molina, y que Molina entiende mucho, ahora que está en la tienda, quiero saber si Julio se ha enterado del último de Planeta. Ya me vas a hacer una de las tuyas. Ya me vas a hacer una de las tuyas. ¿No te has enterado del último de Planeta? No. No, dime, dime. Que si te agachas no hay quien te la meta. Creo, creo. Creo que sale el Capitán Bloste, este mes. ¡El Capitán Bloste! No, ya, ya, con Julio no hay manera, con Justo. Sí, Bruñomang. Digo, se lo va a decir a Justo, a ver si entra, pero no, ya no entra. Pero, ¿sabes qué? A mí me lo ha metido el Héctor, a mí, ¿eh? ¿Qué lo ha metido? Me lo ha colado. Y eso que no tienes ni un pelo de tonto. Eh, ahí está, ¿eh? Y me lo ha colado el cabrón. Me dice, ¿te has enterado del último de Planeta? Y digo, ¿el qué? Digo, no, ¿el qué? Toma, que tengas. Espera. Por listo. Guepa, ahí. ¿Quieres contar algo, Molina, tú? ¿Tienes alguna novedad tú? Que tú igual tienes novedades por ahí chulas. No, 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 porque no, no me da, no me da la vida. O sea, no. No me da la vida. Mira, he salido de un curro y como me duche y me voy al otro. O sea, es que no me da la vida. Y luego por la noche y me tengo que hacer la diálisis. O sea, que. Pero no te enteras de movidas en el curro, ahí guapa. ¿Sabes algo interesante? Hombre, me entero, pues de, pues igual que tú cuando haces las novedades. Sí, no, que no. ¿Sabes? O sea, lo máximo por las previews que nos llegan antes, que lo vemos antes, pero poco más. O sea, que no tenemos un contacto, un contacto bueno. No. Bueno, yo creo que muchas tiendas tampoco se empanan de lo que, de nada. O sea, quiere decir que no, si no estás... No, yo por lo menos me intento informar, pero es verdad que luego te llega lo que te llega y poco más. ¿Sabes? Las novedades son para todas lo mismo. Al menos que alguna apueste por alguna editorial distinta, así, más pequeña, y le manden más de importación, la mayoría tienen lo mismo. En mayor cantidad o en menor, pero es lo mismo para todas. Entonces Molina estás disfrutando como un maraní con un charco, ¿no? ¿De dónde estás ahora currando, no? Hombre, claro. Lo que pasa es que todo el sueldo te dejará la tienda, ¿no? Mucha, yo creo que hay meses que no voy a cobrar. Yo creo que sí. Mira, te lo digo yo. Estoy haciendo horas extras y no las voy a oler. Y debo dinero. Ahora es extras y debo dinero, ¿no? Ya te digo. Ya te digo. No sé cómo lo voy a hacer este mes. Ya he visto, ¿eh? Dos trabajos, horas extras y no... Es una ruina, ¿no? No llego. Sí, sí, sí. Pero bueno, curro es lo que me ha ido. Está haciendo el curro ahora, ¿no, Molina? Está en autobús, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¿El qué? Está haciendo el curro ahora, ¿no? ¿Te veo que está en el autobús? No, no. No, ahora vengo de uno, voy a comer y me voy al otro. Ah, vale, vale. O sea, tengo una hora para comer y ducharme. Bueno, justo, ¿eh? Así que... ¿Y de lo tuyo qué? ¿De lo tuyo bien? Bien, bien. Estoy con la diálisis, ya estoy en lista de espera del trasplante. Y bien. A ver si suerte. Es un jaleillo porque todas las noches tienes que estar en casa. Pero bien. Se va llevando. Bueno, si no, pues salir, ¿no? La verdad es que dale. ¿El qué? De todas formas tampoco puedes salir. Tampoco te pierdas nada. Ya, bueno, pero yo qué sé, pegarme un viaje de fin de semana o algo de eso, no puedo. Eso sí, pero bueno, nada, ya queda. Porque me tengo que llevar muchísimo material, la máquina pesa mucho. Pero bueno, esto es un año, un año, un año, dos, mucho. A ver si quieres suerte que tú callas. Escucha, hacemos pruebas rápido, ¿eh? Hay un riñoncito ahí, mullidito. Tú, justo, tú tranquilo, que solucionamos rápido con Molina, ¿eh? O sea, hacerte... Escucha, esto es vídeos para suscriptores, riñón para suscriptores. Eso es, eso es. Yo no te preocupes, justo, que si eres compatible, solucionamos rápido lo de Molina, ¿eh? Claro. Esto sería cuestión, bueno, y yo creo que el mejor sería el de un chico del norte fuerte, cojado, yo creo que también, ¿no? El mío está destrozado. Escucha, anda, que si me dona un riñón es justo y me da por leer Conan... Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Me arruino, me arruino. Ya te digo, ya te digo. Yo creo que lo de Conan es peor que los Air Force, y los Air Force tela, ¿eh? Ya, tío, porque los Air Force tiene tela, ¿eh? Mi hermano se está haciendo Conan y es mucho peor que el post. Sí, sí, porque tiene... Dile a Raúl que le copia el sentimiento, que ya lo siento. Ya. Conan son muchos, muchos años de publicación. O sea... Claro. El foco que va a empezar. No, Molina, ¿por dónde empezó tu hermano a hablar de Conan? Pues no tengo ni idea, porque yo de Conan, poco. O sea, no, por eso digo que... Le metemos un día en el directo. Pues mirante. Que nos cuente, a ver, y ya hablamos. Cambiamos pareceres. Sí, bueno, el hermano... El Héctor sabe, el Héctor sabe por qué sé que se los está mandando. Pues el hermano de Molina, a ver, aquí no ha salido en directo, pero antes del directo ha estado aquí alguna vez con nosotros, hablando nada un ratito. Pero no ha llegado a salir nunca en directo. Sí, se ha pasado por aquí. Pues son, si no me equivoco, le están mandando los de Planeta, los integrales. Pero no sé. Sí, creo que sí. Los integrales de Marvel. No sé. En clásico. Sí, creo que sí. Son muy buenos, bueno, es buena. Lo que pasa es que hay una lectura muy bien, se ha ocurrido desde la época de los 80, 70, 80 y cuesta un poco más. Incluso hubiese sido empezar por Conan la leyenda. Hubiese sido mejor. Oye, pues yo me estoy leyendo La Espara Salvaje, que es de los 70, y se lee bastante bien. O sea, a ver, es denso, pero tampoco tanto. Algo está un poco tan... Ya, porque... Sí, sí, justo, dijuso. No, lo que quiero decir es que, bueno, es que cuando sacaron la revista de La Espara Salvaje era una historia autoconclusiva, o sea que tampoco tienes que saber mucho del personaje para poder leer la historia, vamos. No, no, no es el sitio de Conan el Bárbaro. Pero que no es denso, a mí no, a ver, pasa que también igual como somos lectores igual que estamos acostumbrados ya a leer un poco de todo, pero bueno, que hay cosas que yo, por ejemplo, los mutantes, los nuevos mutantes, a pesar de que me gusta, es densa la lectura. O sea, no pesada, ojo, no es una lectura pesada, es una lectura densa, que para tenerte una grapa igual estás 20-30 minutos. Y con La Espara Salvaje de Conan, depende, depende, por ejemplo, las historias largas igual estás media hora, pero son tres grapas. Una historia larga de Conan. Bueno, o sea, desde lo que estoy leyendo y ahora, claro, pues todos habéis leído más. Yo digo de La Espara Salvaje, lo que estoy leído de La Espara Salvaje, no te voy a leer la parte esta que va a una isla, que vienen los piratas a la isla y hay un dios negro y algo así, no sé cómo es, es que no sé más en la historia. Lo puedo mirar, si no, ¿eh? Bueno, el dios negro puede ser algo de eso o el dios tú. Yo no recuerdo el título, pero me parece que sí que hay una historia. La Malicina no ha muerto, pues era... no, la Malicina no ha muerto no más. Es esta, esta es, esta, esta historia. Mira, troba con marca página y luego me faltan marca páginas. Esto es de los principios de la espada, me parece, ¿eh? Sí, sí, es el segundo. Esto es el prólogo de Roy Thomas, Bustema y Alfredo Alcalá. Sombras de hierro. Cuando llegue... Sombras de hierro... Cuando llegue... Ah, qué bueno, qué bueno. Vale, que son tres gafas. Bueno, tres gafas. Si es parte 1, parte 2 y parte 3, entiendo que son tres gafas. De hecho, Java, esa es una de las victorias que han adaptado para los fronteras en el Conan que están sacando. Ah, pues mira. Sombras de hierro. Pero es muy buena, tío. La historia es muy, muy buena. Es muy buena, sí. Es muy buena. Muy buena, tío. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Pero bueno, que no se hace... A mí no se me hace evento. No, con la parte de una lectura ya clásica, tampoco es muy pesada. Hay lecturas clásicas que son mucho más, cuestan mucho más. Con el ser relatos mayoritariamente cortos, una aventura de unas pocas páginas, se hace un poco más o menos que según qué relatos. Cuando te metes en algunos clásicos de Marvel, ahí te cuesta más. Claro. Por ejemplo, la primera Patrulla X, la original, hay momentos que son muy, muy espesos. Tú me das gusto, ¿cómo estás? Pues mira, aquí estamos a base de analgésicos y tirando. Sí, está todo... Justo ha venido drogado. Casi, casi. Bueno, de hecho, tengo aquí para la vez, no quiero hacer propaganda, pero un refresco y manzana. No, hoy no... Tú has propagado la manzana. Pues estas lecturas son densas. Que ya están mucho... Y ni tan mal. Pero aquí hay mucho texto. Que yo esto lo leía de niño. Que yo... Estos TV son niños de niño. Yo es lo que leía también de niño. Sí, que es lo que... Estamos mal acostumbrados. Y esto lo leía y me flipaba. Yo soy de la Patrulla X por estos... Por estos... Es que claro, el lector que empieza ahora o que empezó hace poco, pues claro, se le puede hacer más pesado, eso sí. Claro, eso lo tiene. Y eso de aquí veo que no tiene... Confídate. De Star Trek Comics. Si algún lector nuevo quiere leer Conan y meterse en Conan, pero sin liarse demasiado, que coja sangre bárbara, que se puede leer perfectamente, sin necesidad de haberle ido a Conan y está un poco con la narrativa actual y... Está de faula. Mira, me decía un chico que me dice, es que la distribución ha sido muy mala. Y yo, joder, a mí no me lo parece, ¿no? Digo, yo no creo y tal. Claro, pero me dice, es que es de Canadá. Y claro, él nos compra a través de la Casa del Libro. Que parece que la Casa del Libro manda a Canadá. Me dijo, la Casa del Libro y otro sitio. No recuerdo... Bueno, unos que mandan fuera. Y yo, claro, antes de saberlo, le dije, no, hombre, tienes todavía en esta tienda, en esta otra tienda, todavía quedan, míralo y tal. Y me dice, ya, ya, pero el problema es que estos no me mandan a mí. Y digo, amigo, claro. Entonces, claro, toda la gente latina, que hay mucha gente latina que nos ven a canales españoles. Y claro, estos no pueden optar a este tipo de obras. Claro, son obras que, al final, sangre bárbara, por muy buena que sea, por mucho que nos guste. Que, por cierto, no ha gustado en todos lados, ¿vale? Que eso es una cosa que yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Quién ha hecho crítica negativa de sangre bárbara? No, negativa no. Sino que hay gente que no sé quiénes son. Yo esto me lo ha contado un colega que no tuvo que está, que ha dicho que a la gente no le ha gustado tanto. Porque dice que no es su Conan. Claro, yo he leído poco. Conan. Entonces, es un Conan más clásico de lo que se fue el creador suyo. Lo de Juga. De hecho, el que ha dicho Conan, pues, Conan rey a su hijo, le pusieron el nombre de compa, diferenciarlo de su padre. Eso fue un invento de madre. O sea, que a mí, a lo mejor choca un poco al llamado como Conan. Lo que se da era con ese gusto. Y el tipo de dibujo, un tipo de dibujo raro, un poco sucio el dibujo de Bocardo, pero vamos, yo para mí le hace una obra estupenda. O sea, yo leyéndola, yo leyéndola me recordé a mí mismo leyendo Conan hace 30 años. Y para mí era muy buen, muy buen síntoma. De hecho, David, tú me dijiste que te lo llegaste a leer tres veces en el mismo día, ¿no? La primera así con la ansia y luego, va, me lo voy a releer dos veces más. Sí, sí. Ya que quería hacer la reseña contigo y tal, me voy a releer dos veces a ver. La verdad es que salió una reseña muy buena porque nos felicitaron tanto Torres como Bocardo. Le gustó. Pero bueno, críticas de todo tipo siempre habrán. En esa obra y en todas, creo. Claro. Incluso ahora parece que empieza a haber un linchamiento a según qué canal es porque opinen de una obra o de otra. Y yo estoy bastante alucinado, ¿eh? No sé qué pensáis de eso, pero últimamente en las redes parece que no puedes decir tu opinión sincera y personal de un cómico. Esto lo hablamos en la gacofonía, ¿no? Algo de lo hablé yo en la gacofonía. Me parece que sí. Me parece que comentaste algo con Adrián, me parece que sí. Yo he visto hoy un vídeo... Después de lo de Thor, ya se me olvidó todo lo demás. Por cierto, ¿saldas crédito también o nos dará la sorpresa o no nos dará la sorpresa? No sabemos, el enlace lo tiene, ¿no? A ver si aparece en su vídeo. El enlace de los directos lo tiene mucha gente. Bueno, mucha gente. Lo tienen los del sindicato, los miembros y los UncaniX4. O sea, como dice esto, chortrecha, ¿no? Hay 30 personas, hay 30 personas. Hay veces que me meto en Instagram o en Twitter y empiezo a mandar el enlace, ¿vale? Hoy no he hecho eso. Pero bueno, hay 30 personas que podrían entrar, ¿vale? Es más, voy a enviar un enlace, pasa que... A ver si está. Voy a meterme en Twitter. Ay, 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 qué miedo. Es decir, un saludo también para Adurne, que lo estará viendo desde Málaga. Un saludo a Adurne. ¡Qué bien! Saludo. Ya saludo en la catefonía. O sea, que estará ahí en la plancha tomando el show. Qué suerte tiene. Bueno, se lo envío a Banff, pero no creo que pueda entrar. Mira, yo os voy a hacer una pregunta y la traslado también a toda esa gente que nos está siguiendo en el chat, ¿vale? A ver. Sí, a todos los que... Ahora que llegan las vacaciones, ahora que llegan las vacaciones, leís mucho más, aprovecháis el tiempo para leer más o os conectáis... No, me gustaría acabar con lo que has empezado, que es que hablamos mucho y vamos saltando. Ah, bueno, bueno, perdón. Vale, vale. Digo, porque es muy bueno lo que has dicho. Sí, yo sí. Pero como habíais dejado el tema, digo, bueno, a lo mejor... No, no, pero no hemos dejado el tema porque nos liamos hablando. Vale, vale, vale. O sea, no porque nos interese. O sea, pasa mucho, yo creo que a nosotros nos pasa mucho que soltamos cosas guapas, pero lo pasamos por encima, ¿no? Yo creo que nos pasa mucho, a mí sobre todo. Pues lo que dices tú, David, mira, yo lo he vuelto a ver en el... en la tienda esta... Es no sé qué, tu tienda del centro de Madrid, ¿cómo se llama? Infinity. Infinity Comic, vale, eso es. Bueno, pues lo he estado viendo al tío y ya he estado en el último vídeo que ha subido excusándose un montón, pero un montón, pero se ha excusado en una obra, a cambio de obra y al final de hoy se ha vuelto a excusar, tío. Y yo lo tengo que hacer muchas veces. Esto lo hablaba con Ludo ayer, creo, en el tema este. Pero ¿por qué tenemos que hacer eso, tío? Está claro que es nuestra opinión. No queda claro que es nuestro rincón donde estamos nosotros, tanto si subes justo un vídeo como si subes tú, que está claro que es tu opinión, ¿no? Claro. O sea, no... La mía, la de nadie más. Cada uno tiene la suya. Y cada una es igual de respetable que la mía. Y aunque no tenga nada que ver con la mía, la respetará igual. O sea, es que no... Nunca he entendido esas reacciones, nunca. Yo lo que digo, siempre con respeto, hablando con respeto, hay que... Hay que caguar con mala, si para eso... Se falta mucho al respeto, eso. Se falta mucho al respeto. Sí, porque gracias, sí. Pero gracias. No sé, parece que la red sea más fácil, sea más cómodo. Sí, yo... Y es más fácil detrás, además, lo estuviste hablando a Javier Rian y tú en la cacofonía, ¿no? Sí, sí, la cacofonía, sí. Haberte de un emoticono, es muy fácil insultar y faltar a la gente. Yo veo eso de... De no, vamos... De ser cobarde. Es una lástima, es una lástima. No. Aunque bueno, tú, Javier, ya debe estar ya... Escalvienta. Si os enseño movidas, flipad, os puedo enseñar, pero no aquí. Claro, me decía, es que tú estás acostumbrado. Confiérate mi colega, mi colega, nuestro papi, que está... Es otra historia, ¿vale? Pero está desaparecido. Está desaparecido, no ha soportado la presión. Y el otro chaval, el otro chaval, ha subido 3 millones de seguidores en TikTok, lo está petando, que fue el que la lió. O sea, fue el que la lió, y la está petando. Y Java, ahora mismo, no sé, esta mañana, ya he visto la noticia que por lo visto el gobierno de la isla de mayor, por lo visto lo va a denunciar al YouTube este, por lo que acaba de hacer. ¿Al mosto? ¿O al otro? Se ha quedado bloqueado justo. No, al otro. Es que no sé cómo se llama. Yo tampoco, no sé, no le conozco, pero... Escucha. Lo dice que se quiere que la Liao haga algo de eso. Lo está petando el tío, fíjate la que ha liado, fíjate la que... Y lo está petando, y mi colega, mi colega que es buena gente, aquí el que diga, es un mierda, bueno, vale, pues es un mierda, pero yo lo conozco, sé que es muy buena gente, tío. Desaparecido en combate, no está en ningún lado, tío, porque no aguanto la presión. A ver, que es una cagada gorda, aquí estamos hablando de una cagada gorda, ¿vale? Pero es que aunque fuera una cagada no gorda, te la hacen igual, o sea, igual tiene menos eco, pero yo estoy acostumbrado, tío, a hate, a insultos, a todo, pues son chavalillos, sobre todo, son los chavalillos pequeños. Aunque en el colega tiene más, es peor, ¿vale? Porque son gente adulta que se meten encima con el físico, conmigo, es exactamente con mi físico, que me la pela, o sea, fíjate, estoy más fuerte que el vinagre, que os pego una pata y os reviento a todos, bueno, vosotros no, evidentemente, y se meten conmigo, digo, que no pasa nada, ¿sabes? Pero que eso no se pueda hacer. ¿Cómo te metes con el físico de la gente? Que a mí no me afecta, ¿sabes? Yo peso 100 kilos, yo sé que estoy gordo, me sobran 20 kilos. Bueno, 20 kilos tengo de grasa, me tendrían que quitar unos 15 pastas, un 7% de grasa. A mí no me afecta, pero tú no puedes meterte con la gente por el físico. Tú, gafotas, tú, calvo, tú, gordo, tú, que tienes las orejas grandes. Y eso aquí, aquí en este canal yo lo he vivido, quejándose, o sea, metiéndose con la conmigo, que me me la pela, ya te digo, y metiéndose con otros del canal. En plan, dices, pero eso, para mí eso es peor, porque somos gente adulta con cabeza, con 30, 40, 50 años. Pero a ver, pero ahí, estoy de acuerdo, pero también hay que tener cuidado con según qué cosas. Lo que pasó en ese canal, yo lo me enteré por las noticias, porque no sabía ni qué era. Es distinto, es distinto. Pero se hablaron de cosas muy graves, gente de una media edad en la cual mucha gente la sigue, y le hace más caso a esa persona que a sus padres o a sus familiares. Y hay que ir con mucho ojito a qué cosas se pregonan y qué cosas se promueven. Y hay cosas con las que no se puede hacer broma. Creo yo. Yo, sinceramente, yo no conocí ese canal, pero después de lo que viene de las noticias, será el último canal que iré a ver. Y es un síntoma también de que, en qué sociedad vivimos, que, habiendo pasado lo que ha pasado, que crezcan seguidores. Esto todavía lo encuentro más preocupante. Ahí está. Yo entiendo que mi colega tiene culpa por haberlo sacado. Claro, la gente dice que lo hubiera cortado. Yo creo que el chaval se vino a una situación que le superó, ¿vale? O sea, te lo digo. Yo creo que le superó la situación y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago con este ahora? Y dijo, bueno, mira, yo qué sé. Que sea lo que Dios quiera. Yo pienso, ¿vale? Que eso ha pasado. Yo no lo sé, porque yo he intentado hablar con él y no... Ha sido imposible, ¿vale? No, no. No le he llamado. Le he mandado WhatsApp. No, esto le podría haber llamado a mi primo. Mi primo está todo el día con él. Está en su casa, mi primo, ahora mismo. Pero he pasado. Paso de llamar a mi primo. Paso de lo que yo he contestado. No voy a esto. El chaval está, de verdad, que está... Que es que no... Que yo sé, porque mi tía le limpia la casa. Que no sale de casa. Que está el chaval súper jodido y súper rayado, ¿vale? Que la ha liado. Vale, claro. Tal. Bueno, que la ha liado más el otro. Que ha sido el otro que la está liando. Pero esta, yo quiero entender, aparte, que la juventud de ahora, de hoy en día... O espero, tengo la esperanza, aunque están gilipollas algunos, que muchos chavales, muchos niños tengan dos dedos de frente para saber lo que está mal y lo que está bien. Quiero decir, que la juventud... Quiero pensar eso. Que tiene cabeza. Es que, a ver, yo lo que me refiero es que para nosotros, por ejemplo, ese canal de cómics tenemos una edad ya, según qué cosas ya las hemos aprendido hace años, pero para muchos chavales la televisión que conocen es eso, en YouTube. Y Twitch, y esas plataformas. Correcto, correcto. Televisión, obviamente, hay los horarios de horario infantil, horario de tal, aquí, y espero que no lo haya nunca, porque también soy un anticensura empedernido, pero hay que tener cuidado con lo que se dice, tener en cuenta la cantidad de gente de según qué edades que te siguen. Y que si para ellos eres un ejemplo, o un ídolo, o un dotem, o como se llame, hay cosas que no se pueden decir. Yo creo que ya lo he expresado... Creo yo, creo yo. No sé si lo he expresado aquí, en el grupo con él lo he dicho, que el chaval ese, con 19 años, con 20 y no sé cuántos mil millones de seguidores, esos son 26 millones de seguidores, ese chaval no está bien de la cabeza, pero porque está viviendo una vida que no es real, ¿vale? O sea, son vida no real. Entonces, eso es un problema. Y eso, claro, un chaval de la calle que no tiene un millón de euros al mes, porque esa gente gana un millón de euros al mes, el Grefg, el Grefg, hace tres años, está ganando dos millones al mes, yo no sé cuánto es eso, ¿vale? No sé, no me... Bueno, yo hablo de YouTube, yo no hablo de publicidad, de empresas que tiene, eso ya... Eso ya parte. Claro, pues claro, esta gente, tú imagínate un chaval de 18, 19 años, claro, con 19 años tiene esos seguidores, eso ya... Y nada atrás, no sé desde cuándo, porque yo no lo conozco, ya tengo... Hombre, ya no volveríamos locos, porque nosotros tres, imagínate un chaval de 19. Sí, yo me volvería loco. Yo la he salido con mucho menos dinero, la he salido un petardo. Pero claro, esos chavales no ven la realidad, no están... Pero claro, eso, para explicar eso ya es un... Vas la hostia, la hostia. Bueno, vamos a cambiar de igual, que esto no va de cómics. Por cierto, un saludo a todos mis compañeros del curro que nos estarán viendo y los que nos apoyaron la vez pasada, estuvieron con nosotros. Sí, sí, estuvieron, ¿no? A todos ellos, no quiero mentar a todos, pero me voy a dejar alguno, pero... Es que esa es la putada, es como que he saludado yo a la gente y me he dejado un montón, porque no puedo saludar a todos. Eso es lo que pasa. Claro, porque la semana pasada me di cuenta que había uno que me dejé sin saludar, que siempre está, no me acuerdo de cómo fue. Digo, bueno, no le he saludado, y siempre está, pero no me acuerdo. Ah, Wargo, me he saludado al Wargo, que ya se ha pasado un segundo de salido. Es verdad. ¿A Carlos? ¿A Carlos? ¿Qué pasa, Carlos? Máquina. A Verticon, de Tartacolay. A Verticon también. Es decir que Justo y David están en el chat, yo no, porque no tengo cobertura ahora. O sea, yo ahora mismo no tengo cobertura, estoy desapareciendo. Bueno, a mí me estaréis viendo ahora en el chat, seguro. Sí, sí. Ah, bueno, a Joan. Este es un vídeo que es una gran amante de Conan también, un saludo para él. Que ayer, ayer, no sé si os acordáis que ayer sábado vimos el vídeo de él, muy guapo, el vídeo de Joan. No, otra cosita, yo lo vi. Ayer sábado en el canal. Ayer, ayer sábado. Ayer sábado justo. Claro, ayer sábado. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Ah, es verdad. Claro. ¿Tú qué te piensas? Tú estás en viernes, por lo menos. Yo estoy con la cara de tu arco. Está con el antibiótico, pobre. El antibiótico es normal. El sabato de ahí te voy a ir callar ya estoy... No, hay veces que esto del multiverso es un lío. Yo entiendo. Sí, sí, es complicado. Nosotros mismos vivimos una historia paralela de los cómics. Muchos de los arcos temporales y nosotros nos estamos tratando lo mismo. Por cierto, hablando de arcos temporales, quien quiera seguir las siguientes películas UCM de Marvel, que vea el final de Loki, si no, no entenderá nada. Bueno, yo no la he dejado caer. Yo no la he visto. Yo no digo nada. Que el final de la serie Loki es básico para entender todo lo que vendrá. Bueno, presuntamente. Bueno, sí, presuntamente. Así lo presentan. Claro, porque no ha empezado. La siguiente fase, entonces... Bueno, o ha empezado. La vida negra... Bueno, en realidad ya... Ahora estrenan dentro de nada Eternos, también dentro de nada Venom. Bueno, Venom es diferente, va por Sony, pero... Sí, ahí está. Pero Eternos entra en la siguiente fase. ¿Eh? Eternos si entra en fase 3. Claro, ya está en plena fase 4. Eso, fase 4. En plena fase 4, claro. Bueno, justo, tú ahora en vacaciones. Es que... En vacaciones, vas a leer más. Es verdad, que no me contestáis, no me queréis contestar. No, ahora mismo... Gracias, no tengo hasta la segunda pregunta. O sea, yo... No es normal. Lo que pueda. ¿Y tú, Java? Yo estoy leyendo ahora con mi bloco, ahora mismo. Ahora mismo estoy leyendo. No, no, pero cuando te vayas de vacaciones. Cuando te vayas de vacaciones y te vayas lejos... No, pero... Te vas a llevar tu lectura y tal. O vas a decir, mira, me desconecto durante los días. Yo estos 5 días que estoy fuera, voy con mi lectura. Y los próximos 5 o 7 días que me vaya... Yo es que me voy a ir 5 días ahora y 7. Ya está. Suficiente, para que más. Voy con mi lectura. Y me levantaré pronto, como no tengo gimnasio, no tengo ordenador, no tengo nada. A leer. Me iré luego a correr una horita, pero a leer. A leer y a la tarde si puedo leer. Como va a haber más gente. Si está mi suegra con el crío, mi mujer con el crío, esos ratos que esté... Bueno, porque cuando está mi suegra con el crío no quiere estar conmigo. O sea, que también... Que lo entiendo. Entonces, bueno, pues aprovecharé para leer. Claro. A tope. ¿Y tú, David, qué? ¿Tú lo mismo? Yo en realidad leo un poco menos. Pero más que nada no porque no quieras, sino porque normalmente, por ejemplo, en invierno estoy muchas más horas en casa. En cambio, yo en la playa no me gusta. En la piscina, en una terraza, en un chiringuito tampoco. Estoy mucho más tiempo al aire libre y con gente y sobre todo con el peque. Entonces tendré menos tiempo. No porque quiera desconectar, sino porque tendré menos tiempo. No se disfrute igual. No se disfrute igual. Que llevarme el cómic a la playa no me gustan. O a la piscina o el... O estoy en el chiringuito. Ahí con tal que uno, no. Pero en cambio, en invierno, te vas a la terraza ahí con un cafelillo, con un tal cual. Y sí que te... Yo leo un pocket, no me importaría. Para ver si... Para ver si nada. Pocket, no me hables de los pocket más. No me hables de los pocket. Porque son más duros de lo que parece. Tenía jabón contra las tiradas. Son duros, son muy duros. Son de adamantium, son de adamantium. Madre mía. Con el escudo del Capitán América. Lo que me hizo muchas gracias a lo que controjaba la cacofonía. Que lo tiró a la calle y al día siguiente estaba así. No lo cogió nadie. Eso sí que... Lo estoy buscando. Está Unai en el chat. Está Unai en el chat. Y me está pidiendo una cosa. Unai, pero es que no son dos. Ah, ya sé dónde están. Algunos están jugados o algo. No, Unai. Como saqué el que lanzó una vez. Ahí a la calle. Sí, está aquí. Es que Unai siempre me pide que los lance. Y a ver, si yo... Es que esto es muy repetitivo. Yo sé que es muy repetitivo. Pero como un miembro, un miembro, que paga un miembro al mes, que me pida que lance un poke, pues espera. Yo sé que a Molina le gusta ver estas cosas. Pues escucha. ¡Molina! ¡Molina! ¡A casa! ¿Ya ha llegado? Eso sí. No lo tienes más que ayer. No, la calle no. Me cacho y la mano. Un segundo, que no sé por qué no me coge el audio en los auriculares. No te coge el audio porque estás con camiseta. Y no pilla bien con camiseta. No me he duchado todavía. Soy cerdo. Estoy comiendo. La comida ligera. Toda la vez. Yo estoy con el café. He tenido tiempo ni de comer. Es que me ha ansiado estar con esta gente. Son los mejores. Es que echas una risa de aquí al final, tío. He dicho, me tumbo a descansar. Nada. O estoy con estos dos. O con estos dos. No, la verdad es que es una alegría verte por aquí, Molina. Hace muchísimo tiempo que no salgas por el canal. Y esto es verdad. Es que estoy destrozado, tío. Destrozado, destrozado. Por cierto, chulo el almanaque ese que tiene del Capitán de América trae. Sí, es de... Siempre me los compro. Porque pongo mis pies cuadrados para poner los médicos. Y siempre me los compro de Marvel. Los calendarios todos los años. Los tengo guardando. Está chulo. Yo tengo uno. Son geniales. Todos los años los pillo. ¿Qué vas a sacar? ¿Vas a sacar algo? Yo tengo uno de... De tías, de tías. Hombre, Rickson Ha. ¿Cómo no? Oye, no se puede por aquí. Este es el dibujo que está un poco colocado, ¿no? Sí, se le vuelve. Sí, sí. Pero eso es por disfrutar dibujos, vamos. Pero por los dibujos ya vale la pena. La peña, lo tengo que colgar aquí los postes. Y este es la verdad que una pasada, ¿eh? Lo pillé en Amazon en el último. Y la verdad que me da. Está guapo, está guapo. Tiene unos dibujos espectaculares, ¿eh? Está guapo. Sí. A ver. También se va a ser algo así un año que lo vaya. Este sería el mes de julio. Estas... Estas navidades... Estas navidades va a salir... Va a salir un calendario... De los chicos de Java. Oye, ¿o qué? Pero, ¿cómo? En pelotas no será, ¿no? Calendario, sí, calendario. Si os ponéis todos en pelotas, sí. Pero justo es... Justo es agosto. Agosto a doble página. Vaya. Es que lo dices por el volumen, ¿no? Esos son los bomberos, claro. Pero nosotros como que... Como que ya no estamos para irnos, ya. Al menos yo. Como os ha quejado un calendario de nosotros, yo creo que Java... O sea, hay que estar para lo que se está a punto. Que hay gusto para todo. Me quito la camiseta ahora mismo. Es más, es que ya te digo, como dice Lulo, los miembros con miembro. Que censuran, que censuran. Ah, hostia, ¿nos hemos saludado a Lulo? Nos hemos saludado a Lulo. ¿Un saludo a Lulo? Lulo también, ¿no? Sí, sí. No, lo hemos saludado antes. Cal, que... Cal del equipo hack, como no ha entrado, estará por ahí currando, se supone. Le hemos saludado a Robín, eso no. Eso, ahí nos hemos olvidado. Igual entran luego. A Laomaru. ¡Oh! A Paco Roca. A Paco Roca. Por ejemplo. Un saludo, un saludo a Rubín y a cualquier cabrón que dibuje a Batman. ¿Qué hijos de puta sois? No, 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 no. Me odio. ¿Viste mi reseña del Batman de Marini? No, no me da tiempo a ver nada. No te da tiempo, ¿no? Pues yo te digo, la verdad es que ha habido gente que ha preguntado por él, y el otro día estuvo hablando con Carlos Wakanda, que dijo que no lo comprase nadie, porque la verdad es que la única manera de pillar lograr el que se cargó el integraje participado lo que muera sólo en europeo está esa fc está jugando totalmente con nosotros con el público está jugando totalmente está haciendo lo que le sale los cojones mira si sale mira las las grapas estas del fortnite calvario para las tiendas porque es una mierda lo que valían y en la actividad que se han tenido que coger porque las querían todos los niños bueno y padres y ahora te lo sacan en tomo en todo lo sacan ahora lo sacan todo en tomo en un integral y sabéis lo que sacarán en octubre acuerdas el famoso tomo de la saga de wonder woman de azarelo con él con la portada de gal gadot cuando salió la película pues ahora te lo vuelven a sacar pero con la portada original malísimo en serio en octubre el mismo tomo entiendo el mismo el mismo tomo exactamente igual pero con la portada y ahora ahora el que se compró el que se compró ese con esa mierda de portada porque era una puta mierda de portada dentro de respeto de gal gadot que está terrible ahora la gente si le gusta se tendrán que comprar el otro y tendrán dos tomos iguales por la gracia de cc estamos hablando de seis meses no han pasado seis meses entre uno y otros habrán pasado nada escucha escucha mira de metal de metal el mismo me el mismo día que lo sacaron sacaron cuatro formatos distintos como me haces eso y si lo sacaron a 10 euros no sé si se sabe lo que digo no sé si han sacado tantas colecciones de hecho la reseña de su canal y fue una reseña sobre quién sobre el wonder woman de en lazarelo esto por ejemplo wonder woman de de jorge pérez también han sacado en ahora lo sacan también otro integral o en otro marco creo que van a sacarlo sí sí es un cachondeo es un cachondeo a ver si a ver si me sacan esta mierda en todas las portadas esto es lo que vale la pena bueno si lo sacarán con portadas pero sacarán cuatro portadas al final lo sacarán lo sacarán pero tú las tienes originales escucha tiene premios esta mujer la mujer tiene premios tienen que sacarla todo y sabes las que me he dado cuenta que en españa no nos salen y en eeuu no está petando la moco no sé cómo se apellamos un ruido es las portadas un ruido fluido si yo sé yo sé cuáles dices en el preview de en el periodo de este mes había muchas varias de modo ahí montó lo está petando la tía la tía creo que es una tía pero sí 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 este dibujo es el de ella pero es que hace unas portadas muy chulas no sé es que no sé cuáles son de cuáles hace exactamente pero las nuevas son como hace como como así como niños pequeños de este rollo y son guapísimas algunas agotan son las variantes que son una una de trescientas una de ciento cincuenta este tipo de variantes que vuelan y lo está petando porque están muy chulas tío eso que el dibujo no es una vacía es espectacular pero 10 la tistaza es la tistaza bueno a un huevo tío pues por ejemplo a esta no creo que le saquen nada aquí tampoco y se lo merecería por cierto que bien otro ya pensaba que está confirmado lo derecho lo del salón de derecho lo dijo no está guay pero te explico es una carpa grande vale una carpa enorme con tiendas como todos no con tiendas tienes un esto de tiendas tienes en medio en medio y alrededor una carpa grande en eso con tres metros grande es amplia bueno grande no no como en barcelona vale grande para ser ya me imagino pero ahora de pasar de hecho te va a decir 200 metros cuadrados vale pero con mucho espacio por el medio y luego tienes que irte a la casa creo que es la casa de cultura lo que está o sea tú vas de la carpa vas andando cinco minutos y hay un edificio creo que es la casa cultura estoy seguro donde hay tienes alguna cosita tiene suele estar abajo hay como dos cristaleras donde suelen estar algunos artistas firmando y dentro que yo nunca entró dentro tienes la charla si tienes algún artista más por ahí vale pero yo nunca he entrado siempre he ido me paso de las firmas porque había colas y yo paso de las colas a mí no es mi rollo y bueno que tampoco los que estaban no me interesaban también las cosas como son bueno si viene juan si va juan no da ni cola siquiera no bueno juan me he dejado pasar y es nada no si viene juan si viene juan si que si que hay colas yo no sé seguir y es que me estoy planteando ir o no tampoco tampoco te es perece la gran cosa es decir que los que estamos aquí joder si pues está al lado de casa te lo pasas de puta madre vas a ir pensando que hecho de paso saludo luego un chuletón un buen pincho que es un poco el conjunto de todo no pero está guay a ver quién viene también es decir principio los de carras querían venir a ver si vienen ahí está a ver quiénes invitan los del salón a ver quién invitan a ver aquí para activar y si estará si tuve la tierra no lo sé tío es que no sé no lo sé no lo sé no sé el tratamiento es más me imagino que un mes antes nos enteraremos porque el chico que lo subió será el organizador tendrá vaso estará organizando todo no sé se habrán confirmado me imagino que dijo que hay salón porque habrán confirmado que puede usar la calle y ahora que él ha confirmado me imagino que buscará a los artistas supongo que será así no o sea no vas a buscar los artistas a ver a ver los que confirman pero bueno porque en madrid al final este año montan algo algo o no en madrid no no igual que barcelona que yo que yo sepa no lo que yo sepa tampoco como siga si la como siga si la cosa no no tal como tal como vamos bueno déjate tú que luego no lo cancelen no creo se han confirmado no creo que luego a dos meses a dos meses vista estamos ya en agosto prácticamente y es a principios de octubre no creo que lo cancelen bueno así por ejemplo que no tiene que ver con los cómics hemos tenido este fin de semanas hemos tenido el cine fan y como está muy bien ha sido puesto en lo que sería el hospital de santiago de aquí que no es un hospital antiguamente el hospital es como una especie de casa de congresos y la verdad que está muy bien también un estilo al festival del cómic pero un tema más de película entonces probamos que también han tenido mucho mensaje de país en algún puesto de comis ha puesto y todo esto y la verdad que está entretenido vamos dejando hacer cosas que hay de libre y aunque sea poco pero bueno están dejando poco a poco bueno pues de hecho ya veremos a ver si yo a ver si qué hacemos vosotros iréis o no a ver tú irás o no a justo le queda mal y molina no lo puedo yo si voy a algo tiene que ser algo muy grande y quedarme todo el fin de semana porque si no no me compensa llevarme todo el equipo de hecho todavía no tiene nivel para mí ya tiene que ser yo que es una comis con algo así es que no es que tampoco está guay porque está lo de casa pero es que tampoco vas a venir aquí lo único es estar nosotros es el rollo es estar nosotros porque luego eres tan más grande eres tan más grande de lo más grande son el de joker y que tal que son todos los partidos de joker y el de cc y no sé y el del fnac también pero que tampoco es que sean pues que no que no llega ni a ser como la librería que hay ahora 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 que más recordado por favor señores de cc que nos estáis viendo respondan respondan a mis tweets instagram y demás de cómo tenéis la puta tienda de madrid por favor gracias que contestan a todo el mundo menos a mí que tiene la tienda hecho una puta mierda o sea tratan tratan el material fatal fatal para ser una tienda como son ellos grande que tiene material de todo da pena da pena todas las grapas dobladas los tomos destrozados los muñecos llenos de polvo mira da pena entrar te lo juro yo ya voy voy y no entró la paso por delante y no entro porque es que me da pena es la que está en un centro comercial no es aún no si ahora ahora acaban de nada pero que esta gente que esta gente que tendrían que dar un poquito de ejemplo con esas tiendas tan grandes y tal lo que se pasa norma y es una gozada entrar en norma pero está impecable la de norma siempre me da vergüenza esa tienda me da vergüenza te lo juro por cierto ahora que colina ha sacado de norma yo por ejemplo esta mañana bueno un poquito antes de venirme a casa a comer me he pasado por una tienda de libros prohibidos de librería del cómeto y me yo solo tengo la iniciativa pero no solamente demandas que también he cogido de america se puede decir si este sería el americano el norma plus norma que no es es y luego ha sacado otro que este sea europeo y yo yo que ya que la demás las demás editoriales se han hecho cosas que se lo está currando un montón se está curando un montón y un día fuera yo creo que lo hace como tienen obras tan diferentes porque no es maraví decir son tan diferentes que yo creo que lo dejan ahí para que la gente vea la tienda y lo lea lo oje y decida si compró o no y yo así me he comprado me compré la de claro pero escucha que te ponen te ponen en el mini tomito de de manga que viene con 44 trozos de cuatro manas nuevos que están sacando que si tú estás o sea tú coges y dices bueno esto me llama la atención te lo llevas y luego no te gusta te has gastado 89 pavos en un manga de esa manera tú tienes 5 6 7 páginas de un manga que te lo lees y dices hostia posible lo cojo o no me gusta no me lo cojo y me parece que es muy bueno aunque te tiras pierdas lo dejado porque dices bueno es que si no le gusta a la gente no se lo lleva y son ventas que pierdo ya pero ganas mucha gente que lo va a ver si porque dice va mandado esto pero bueno voy a echarle un vistazo y a lo mejor no le llamaba la atención es el manga y leyéndolo a lo mejor un ganas un cliente sabes un lector entonces me parece muy bien lo que hacen por lo menos con los mangas el de el de independiente pues es eso una revista que te enseñan los independientes y te ponen un par de páginas lo que pasó tanto lo mismo no hace mucho con planeta que tuvo una iniciativa muy parecida que sacó una revista con cuatro historias que han tenido bastante éxito una fue la de cover y country si no estoy equivocado otra hay algo marcando niños la de saga y la otra que es la de revista nosotros lo descubrimos de ahí o sea que si puede ser y planeta parte lo del planeta manga con la que apoyan muchos artistas jóvenes de sobre todo aquí de este país que quieren empezar con el mando yo pasa la iniciativa cojonuda y ha publicado alguno había por ya empezó a publicar uno de los mangas que empezaron en la revista y haya lo que eso lo vemos el canal quiere decir cuando sube o suba una reseña de montu que ya vemos que son reseñas de obras muy diferentes son obras totalmente bueno diferentes joder es europeo o americano o indio que son obras buenas pero la gente no está acostumbrada a eso oye se nota que la gente no lo ve tanto que nosotros lo sabemos que no lo va a ver todo lo sabemos gracias lo sabemos pero son obras buenas pero si la gente no llega a eso y es una pena yo muchas veces digo joder tío en este espacio obras que estamos como no llegáis a la gente quiere marver y de c ya está fin vale que no es que no es malo que no es malo pero es que tenemos un espacio de obras tío increíbles o sea buenísimas y ya te digo yo creo que tiene mucho sentido lo de la revista por eso yo por ejemplo tengo ahí obras si no o como lo que hemos dicho de esto de norma si hay alguna que tú no te atrae y las primeras páginas de esto te ha puesto me gusta pues no te papillas yo creo que esta iniciativa le sacan rentabilidad sacan rentabilidad acuérdate y justo acuérdate cuando en los años finales de los 80 por ahí cimo 84 víbora todas aquellas revistas que salían que te sacaban un capítulo de pocas páginas de varios autores cuantos autores descubrimos tú y yo gracias a esas revistas luego si si uno te gustaba te ibas y te compras el tomito que había en la tienda pero aquello se ha perdido lo que tú le mandé le mandé le mandé a paco el tibonauta una caja así llena de cimos y de tótems y de otra más pero no había muchas había 20 así se las dije paco las quieres y hola pues para paco pero para que la disfrute pero eso es una buena a mí me parece es más si estaba sin sitio había trozos de sin city de había mil obras y es que aquí en españa se empezaron a publicar así se empezaron a publicar así aquí luego lo que explotaron pero torpedos los descubrimos todos así también con esas revistas torpedos eso es correcto torpedos estaba torpedos muchas horas no me acuerdo y la cimo tenía eso la cimo lo hubiera encantado justo que te envía alguna creo que te envía a ti también creo que tengo suya pero que las portadas las portadas de cimo brutales tío o sea cimo es increíble un rollo incluso la portada la portada no lo compras por ejemplo hay un tono que sale con guardar el tema o sea que con esto ya lo tengo es como es como como negro este el instagram vaya vaya buena pregunta más tonta mira de one the woman y de mi amor lo tengo todo si me lo dieron el otro día que me invitaron a la película y me lo dieron una prueba de sol a suspender si me gustó obtenida lo que pasa que ya ya está 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 como ya no está ubicada en el tiempo la han tenido que atrasar tanto porque la película está ubicada antes de la civil war o sea está entre entre capitán soldado de invierno y civil war entonces que te la saquen cuatro años después después la gente que no estaba ahí bien con la civil war o sea hablaría de claro pero la película la película está bien si a mi chica mi chica le encantó y es la única que ha visto y salió encantada es que generalmente a las mujeres les gusta ver películas en las que las protagonistas son femeninas y si son de super heroínas más todavía donde otras mujeres reparten hostias a quien le guste a que le gusten las de bond de jason barney y todo ese tipo de películas de espionaje y de acción a rodales le va a encantar escucha esta de espionaje tiene poco pero a mí me gustó a mí me gustó es tú entretenida no es no es un endgame no es mi amigo speedy a mí me gustó pero me regaló las entradas mi chica y fui encantado es más posiblemente lo que tú quieres decir ahora o lo que yo he entendido es que cuando se haga una revisión de todas las películas si la pones en el momento no gana más claro si tú ahora te la ves por orden cronológico esta película tiene muchísimo sentido claro claro yo es que tengo yo es que tengo el el top que yo me la veo cada dos por tres me aburro me las pongo entonces yo lo tengo siempre todo muy reciente pero una persona que se viera la civil war o soldado de invierno en el estreno y punto esta película la tiene perdida claro a ver dentro dentro de que dentro de que limitan un poquito la civil war estuvo muy bien a mí me gustó lo que va es que a mí la película civil war me sonó más a vengadores desunidos que a civil war del cómic totalmente totalmente pero bueno eso es el problema eso es la cagada claro pero bueno cuando los tienen tampoco los aprovechan véase en game vale el infinito y en game no aprovechan a uno de los personajes que tenían que haberlo aprovechado pero bueno porque también faltan un montón bueno y como y como y como han aprovechado de momento los cuatro fantásticos como los han aprovechado de momento son buenísimos fiasco detrás del fiasco joder joder qué putado con lo que me gustan a mí tío no sé si está en disney en disney está de qué cuatro fantásticos estoy hablando de la última que se hizo los últimos son mejores de todas de ninguna no vale ninguna estoy hablando de todas las últimas son mejores que son malas también la última fue de los que he visto yo de superhéroes las que lo creo y luego a ver en los six men a ver ha habido alguna que estaba bien pero hostia cuando te pidas fénix tal hostia fénix hostia esto va a ser esto vas a ver la peli de fénix y claro vienes de los cómics y dices madre no me desagradó yo me quedo yo me quedo con soldado soldado de invierno es la mejor película de marbel y en la que más han sacado todo el arsenal y la han hecho o sea no la veo cagada en ningún momento o sea todas las demás veo alguna cagada o sea no son perfectas soldado de invierno me parece una puta obra maestra las de Iron Man no son malas lo que pasa es que yo estoy de Iron Man hasta aquí las de Iron Man a mi sinceramente las que son de el del solo no no me ha brillado mucho más en películas más corales en los vengadores en otras lo que pasa es que el problema de Iron Man es que la han puesto en la primera 800 veces y yo veo Iron Man oigo Iron Man y digo no ya vale porque la han puesto tantas veces en la tele que ya a mi me ha saturado y el Thor y el Thor y el Thor por favor Thor tío las primeras películas de Thor madre mía que Thor me pusieron con lo que es Thor tío madre mía el actor el actor a mi me gusta yo no hablo de eso yo no hablo de eso yo hablo de que estamos hablando de Thor de los reyes del trueno y la primera y segunda hostias que pero bueno no no recordó la primera de Thor muy a los superhéroes a las películas de superhéroes de los años 80 a cagada total pero con los medios de no me gustó nada exacto exacto pero muy historia de los años 80 he visto una película el otro día que estaba guapa pero que los efectos especiales eran en plan ¿qué te estás haciendo? buah tío quería hablar de ella se me ha ido la onda totalmente me la ha recordado Molina pero a la vez se me ha olvidado que de superhéroes también si una que ha salido hace no mucho no se haya visto en Netflix o en Prime serie serie o película creo que es película joder que yo te voy a tocar la de esto que es una que está bastante bien tío pero los efectos especiales o sea está bien lo que es la historia la trama y tal pero cuando llega al efecto especial hay veces que es como hay momentos que estaban bien y hay momentos que eran malos a la vez o sea depende del CGI que metían pero no me acuerdo qué película era bueno tengo superhéroes que igual me estoy confundido porque como no me acuerdo de qué película es ya me imagino que otro día diré cuál es cuando me acuerdo se ha salvado se ha salvado quiere decir que no estás mirando una peliza de domingo tarde de tornado de fuego o dinosaurios de esos de plástico que ponen a ver sarnado sarnado son buenísimas son buenísimas esas pelis que ponen según qué canal es el domingo por la tarde tela son buenísimas estoy mirando lo estoy mirando en mis estos vistas a ver si me sale pero joder tío mira que hay una que me puse a ver otro día la de malísima tío la de malísima la de Igor Igor Grum malísima tío ah joder a mí no me ha gustado hay otra que es francesa de cómo me hice superhéroe creo que se llama no la he visto sí he visto que está pero no es mala es mala pero está entretenida o sea a mí que sean malos o sea el plan de efectos especiales que sean malos no me importa está está por encima de la del domingo de Antena 3 no es muy difícil ¿sabes? entonces se puede ver pero bueno ¿sabes? no está tan mal yo hace poco vi las de Kikas que no las había visto ahora me he estado pensando a mí sí me gustaron la 1 la 1 la 1 la 1 es muy buena pero es que yo no puedo ser crítico yo no puedo ser crítico pero es que luego te vas a la segunda ya y bueno pero bueno para haber echado una risa te pasa un buen rato eso sí eso sí porque hay películas hay películas que te tienes que quedar en una parte en una y abandona yo no soy crítico porque no me metas dos y tres películas este es mi puto dios ¿vale? este es mi puto dios ¿vale? no puedo ser no puedo ser objetivo soy McLovin soy McLovin soy McLovin no puedo ser objetivo ¿vale? es el puto amo donde esté ese tío esa película es la hostia ¿vale? o sea yo me acuerdo escucha ¿no habéis visto los ¿cómo se llamaba la película esta tío? donde salía este McLovin los super salidos super salidos es que sí super salidos yo tuve un comercial os lo juro por dios tuve un comercial que teníamos el cachoteo de McLovin y los comerciales de gas natural fenosa tenían que llevar una identificación con su nombre yo a este le puse sin que se diera cuenta le puse McLovin y un día estaba en una casa y yo te llamas un saludo a Hugo que no me ha estado viendo se llamó a Hugo ¿no? yo me llamo a Hugo y entra la clienta ahí pone McLovin what's up tú imagínate a él en la casa de la clienta diciendo no se había dado cuenta no había mirado la identificación y cuando ahí pone McLovin dice que hijo de puta chala fue buenísimo tío fue buenísimo fue buenísimo o sea increíble pero para mí como el de Peralta ¿no? como el de Peralta guacha que buena imagínate cuando me llama yo en la oficina partido partido de mi culo chaval fue brutal pero es que este tío es un gran actor tío es un gran es el puto amo el mejor bueno esto sería historias de la vida de Java ¿no? ¿me gusta Héctor? sí de verdad Héctor el sirenito el sirenito el sirenito el sirenito Héctor el sirenito es que esa esa cacofonía ha sido buena la verdad es que me gustó la noche y cuando ya está un poquillo que me duré y la disfruté la disfruté un buen rato un saludo a Adrián que está en el chat entre bocadillos a los de Cosmic Comics que está en el chat un saludo un saludo a Silvia saluda oye no me enteré el otro día estoy atento con lo que pasó con Silvia que me metí en un jardín de puta madre y no sé si se enteró o lo vio no sé si estaba en el chat ¿cuál? ¿lo de su marido y todo eso? sí cuando me empecé yo a liar ahí no sé si lo vio sí estaba pero yo no te voy a comentar no te voy a comentar nada pero yo estaba estaba justo ahí en el monte y no me enteré y digo madre mía vaya jardín yo vaya yo también soy la hostia no me enteré yo de eso pasó que nada que me puse no sé no sé no se a cuenta de qué me pongo no pues Silvia es guapa pero no pero yo no quiero tal o sea me empecé a hacer una embolada ahí yo solo tío nadie me para nadie me para los pies no te contestó ni nada Silvia no te dijo nada sabe que no aquí no hay maldad aquí no hay maldad no para nada ahí lo dejamos pero aquí no hablo de más pero sin maldad por eso digo vamos de buen rollo de cachondeo de ceraza y de de más es el que me gusta cuando hablas de más nos callamos todos sí ¿quién yo? y si yo estoy hablando un poco vamos es java es java no por mí dice el que tiene un poco de maldad es este cabrón que a veces deja algunos comentarios a los haters que digo ¿qué hijo de puta chaval? ¿yo? no pero buenísimo si yo no sé escribir no sé escribir y dice que hijo de puta no no escucha escucha es que cuando cuando me aburro en el autobús te lo juro que me pongo a ver los comentarios de justo y demás y ya digo tengo que contestar a alguien pero encima si contesta de puta madre porque contesta de puta madre pero los plancha ¿vale? los deja planchaos los plancha los gente los plancha todavía no me ha contestado nadie como para contestarte pobre del que lo haga claro dirán déjalo dirán déjalo déjalo que como siga que como siga nos cruje bueno yo ahora ya me estoy llevando a la estación para todo tú te tienes que ir ¿no Montu? me tiene que ir a la informática ahora ya ya me ha dicho estoy llegando bueno vale cuando eso te vas porque morinas ir enseguida escucha por dile dile que te pase todo a digital todo lo que tienes ahí a digital sí tengo la cara ya que me la regla ya verás que gracia le hace mira que tenía un montón de lecturas aquí para enseñar pero para el próximo es que nos hemos liado yo tengo una reseña ahora 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 le das todo más David igual igual luego la puede reseñar también es verdad igual luego no sabemos mejor el informático va rápido y no sabemos a ver esto esto es directo vamos a estar aquí hora y media dos horas un informático nunca va el rápido te cobra por horas por problemas no pobre que se comporta conmigo se comporta mira mira yo siempre siempre he dicho lo de lo de los informáticos es tío vaya mierda de página que has hecho y dice hombre es que ya no cobro más ¿sabes? no me llaman es verdad claro claro exacto si le hace bien a la primera ya no le llaman me tiene que poner una tarjeta gráfica me tiene que acabar delgalo de la cámara para que se vea más rítido añadir más gigas a la torre bueno de esas más RAM 32 de RAM yo que sé yo que sé yo me entero yo no tengo ni puñe va a tope va a tope el mundo va a jugar al fútbol no pasa que ya tengo mi hijo que me está tocando los huevos cada día con él va a ir con el Minecraft a porca yo no he jugado en mi puta vida bueno he jugado pero es decir no había jugado y un día mi sobrino ah Minecraft pone los suscriptores Minecraft y yo va yo os he tomado un día Minecraft para que os calléis oye pues un día fueron 5 meses sin parar pues que o sea madre mía que engancha joder yo creo que en los últimos 5 años escucha mira yo tengo todo esto que tengo mogollón de juegos y ya te digo yo que le he hecho una hora tal vez como mucho me siento y prefiero coger un cómic claro claro es que todo depende yo todas me editan me echo mi partida así que verdad continuamente no me apetece jugar y últimamente no juego mucho pero a mí yo también he hecho una partida pero una partida rápida es más si me metió al día software no acabo de útil estábamos hablando con Manuel estaba jugando al contra el estrella bueno chicos yo me voy con el pues han sacado han sacado un juego han sacado un juego y quiero probarlo a ver me parece que se llama Ninjala no lo conozco mira que sorpresa tenemos aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira justo me ha copiado el look qué cabrón el clon el clon al final va a ser verdad lo de que somos tendencia ¿eh? no, nada que yo o me la copio el rojo Jaba justo justo el etor del sur que cabrón que cabrón que cabrón que cabrón he dejado la chavalería durmiendo un poco digo bueno voy a acercarme a ver que se cuente ¿han terminado las vacaciones? no, esto está en la lucha por lo que veo estoy de vacaciones pero son muy pocas vacaciones con los críos y todos ¿es que se puede haber ido fuera con la familia? no, no, no nos hemos marchado porque esta semana ha habido una cosilla a nivel personal un poco jodida y nos hemos tenido que quedar aquí y nada pues eso como ha dicho Jaba aquí ves a ganar sobre esta hora y esta hora es buena porque tengo a la chavalería durmiendo digo bueno me acerco un poquito y cuento las novedades pero no me gusta que estés en la lucha ya ves que en casa no puedo porque ahora mismo si me pongo a hablar en casa igual más en casa no te queremos en el baño eso ya sabía yo por dónde iba sabía yo por dónde iba a jugar bueno a ver vamos a organizarnos justo te hayas reseña ¿tú cuánto te quedas? yo también tengo reseña ¿pero cuánto te quedas tú? pues ahorita me quedo ah bueno entonces no tenemos pensa vale bueno a ver como mucho como mucho estamos una hora más a lo sumo tengo aquí una cosa que me acaba de llegar de nuestro suscriptor Manuel Llamas ah abrélo abrélo me lo voy a ir ya venga corre voy a hacer un boxing en directo así no me acuerdo lo que fue de nuevo no te acuerdas ¿no? no me acuerdo que le dices me ha tocado tu rifa son de estas cosas que dices son franquicias estas y dices cuando yo era pequeño me acuerdo de esto que tal que no estaba mal ah ya me acuerdo luego a ver que tal ha envejecido esto claro porque ya la chaval no le digas con mucha ilusión ahora ya no sabes si te va a molar igual a ver un box esto lo que hace lo que hace Esteban si si mira y se va insinuando la caja saca tuppers en directo un saludo a Esteban un saludo a Esteban que está en el chat está en la piscina ha tocado esos huevos ahí está en Marbella en Marbella en Marbella en Marbella ahí Etor que ha metido ahí nueve euros de papel de burbuja bueno el amigo Manuel vete aquí cartón y todo para un cartón viene blindado no 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 el cómic también vale también vale joder ya empezamos es jíbaro ya voy a darnos una pista que es jíbaro no sabía que era no sabía que era jíbaro pensamos que era tamaño de todas formas es el tamaño del cómic porque esos eran pequeños entonces eran muy pequeños en este caso están bien eran muy pequeños de hecho bueno 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 de todas maneras es que en las manos de Etor un independiente es jíbaro porque tiene ahí una colección de pollas el cómic book el cómic book es tamaño o sea el europeo es tamaño cómic book vamos a hablar de otro y ahora conectamos contigo a ver se va viendo algo uuuh ya ya se va viendo es el de las historietas sí sí señor no está mal no te vaya escucha te vas a llevar una pequeña decepción yo es que claro estas cosas las leía cuando la chaval ahora ya no sé no sé no claro pero vamos jíbarazo o sea 60 pavos de jíbaro sí 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 total te lo cambio te lo cambio por 11000 gordos te lo cambio por un bambam firmado hasta el mini unboxing que hemos hecho ahí que por cierto me escribió mal café el otro día el cabrón para decirme que había llegado lo de Carras a decidir lo que hayamos hecho y me pone oye smartboxing y me manda el vídeo abriendo la caja de Carras ¿ah sí? smartboxing me pone porque la muerte claro claro smartboxing claro vaya tela menudo tío menudo tío bueno chicos ¿te vas ya? ¿te vas a currar? me voy a duchar y me voy a currar vale yo me quedo con los gemelos sí voy ahí bueno a currar me lo paso bien así que tampoco tampoco oscurro oye ¿tú tienes cartas de Pokémon? tenemos sí sí ya vamos a hablar tú yo porque he comprado un par de mazos a mi hija y estamos ahí a topísima vale pues mírate mírate la web mírate la web nuestra y lo que quieras pedir me lo dices y mira a ver porque está jodido las cosas tapetes de es que quiero los tapetes que vienen en los mazos son de papel entonces quiero algún tapetillo guay para poder poner las caras cuando estamos jugando eso no ¿de Pokémon? sí sí claro olvídate no jodido que te caga pero vamos te lo miro te lo miro pero jodido es que ahora cualquier cosa que de Dragon Ball y de Pokémon vienen las cajas y se vuelan las cajas ya no se llevan los sobres se llevan las cajas enteras claro no así te va a gustar esto que me regalaron el otro día a ver a ver sí a ver escucha flipas pedazo de carta de Snorlax mira mi mano es gigante ya ya qué guapo es foil es foil es un foil ya te digo sí sí ya como brilla flipas escucha pues esto viene en alguno de los mazos en alguno de los mazos de no sé qué generación esa es la carta especial la de Snorlax claro sí pues fíjate qué tamaño es que es una gozada eso es del adorno de guardar no si se puede jugar ahí están todas las reglas de la carta o sea esto no o sea esto es vamos viene para jugar lo que pasa es no lo vas a meter en un mazo pero que es original y todo o sea esto viene solo a su bremato o algo así creo esto viene viene en una de las cajas yo tengo cartas yo tengo cartas de póker para hacer magia de este tamaño igual hasta más grandes para los niños cuanto más grande son las cartas me gustan bueno pues hala un besito yo tengo un gatillo chavales venga bueno bueno habéis hecho ya los saludos para la gente que nos va a ver el domingo oye eso es que están comentando que no podemos leer hemos encontrado a Lunes estará bañándose allí en la playa de Málaga fíjate eso Lunes hemos saludo creo que a todos a casi nos faltará alguno a ver nos puede faltar Samuel nos falta Samuel que está en el chat Samuel muy buenas no sé que más me falta tío no sé que me falta oye les habéis dado a Durna a ver si quiero entrar no no he mandado el link pero Durna no está a la playa se va a meter en la que cojonía ayer pero no se llegó a meter bueno a Gorka el saludado creo a Gorka que yo pensaba que igual se metía bueno a Romano Pizio suele estar Luis Vanda Daniel Bravo Ladislao suele estar Ladislao Magnes Magnes como una saludada Magnes hostia verdad Magnes se lo olvidaba el miembro de oro miembro de oro a Cristian Cristian igual está muy buenas Cristian Dani Doctor que suele estar también Fran del Fuego algunos se lo va a olvidar seguro si si es que es lo malo si tú saludas a la peña alguno se te olvida o sea porque en la cabeza y sobre todo la mía a Silvia que ha hablado de ella pero no la ha saludado si la ha saludado si creo que sí ¿la ha saludado? si 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 bueno creo no sé a mi compi que ya lo ha saludado antes también que son muy leales te deja ver unos comentarios muy guapos si de verdad yo no me lo esperaba yo se lo dije digo mira voy a salir en el directo de Jabaca a mí y se metieron todos vamos que no me lo esperaba están a tope contigo justo ya le tiran gracias a ellos muy bien hay que tener ahí clientela fiel eso es importante lo he dicho que se suscriba al canal y me viene a mí de vez cuando y le den a la campanita de vez en cuando eso 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 si seguro que se suscriban que es lo más importante si lo demás al final suscribiros justo ¿quieres métete con la reseña? yo si querés pues mira me dio ya te pongo aquí en Andía venga ahí está bueno yo lo que quería juntar en la reseña dos grandes pasiones que tengo no sé si te lo llegué a comentar que sería lo que serían los videojuegos y lo que serían los comics ¿qué es lo que traigo hoy? ¿esta es la sección nueva? ¿esa? o no es la sección nueva vale la actualidad y si la gente le gusta pues podemos seguir con ella siempre que que queráis no, espera no, espera antes de empezar dime un nombre para la sección yo para mí sería en plan de cachondeo ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? sería mucho sentido a lo que voy muy bien ese sería y es lo que ahí está dos grandes pasiones mía y dos grandes pasiones que mueven mucho yo tuve sería videojuego y cómic hoy he traído como para empezar la sección he traído este videojuego Blueboard Blueboard es uno de los juegos que me he disfrutado es de la compañía japonesa de 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 y y y la verdad es que es un juego difícil pero un juego que está muy chulo ¿qué es lo que pasa? que a raíz del éxito de este videojuego sacaron los cómics por eso es lo que he dicho que fue antes el huevo o la gallina porque en este caso primero fue el videojuego y a raíz del éxito del videojuego vino el cómic el Blueboard en cómic que estaba basado todo en diversos personajes diversos y diversos capítulos del videojuego el primero de momento van cuatro cuatro números editados lo publica norma norma editorial y la verdad es que se lo han currado muy bien son tapaduras son tomos de ciento y pico páginas y la verdad es que no es que sean cómics para decir joas que pedazo de cómic pero son como en cierta ocasión reseñó uno de ellos el colega Montu de que son muy palomiteros son cómics que tienen dibujos que es muy chulo además de hecho está basado en la época victoriana el videojuego en una época victoriana de pesadillas y ya digo este sería el primero que sería el sueño del cazador como podéis ver la verdad que tiene un dibujo muy chulo la historia está muy muy sacada de lo que es el videojuego con sus monstruos que veremos por aquí no quiero tampoco hacer mucho spoiler por si alguien está interesado en lo que se lo pero vamos la verdad que a ver si veo por aquí como podéis ver hay unos monstruos muy de pesadilla y este sería el primer tomo luego vendrá el segundo que sería este que es ser medicinal también siguiendo la historia un estilo también tiene también un dibujo muy parecido luego estaría el tercero que sería este que es canción de cuervos que es también todo basado en lo que hemos dicho en el en la historia del videojuego y este sería el cuarto hasta ahora publicado no sé si sacarán más pero vamos de momento este sería el velo rasgado la verdad que llevan cuatro sí cuando llevan cuatro volúmenes publicadas porque está teniendo eso a mí particularmente me están gustando cuéntanos un poco de qué va el qué el el juego o el cómic bueno el cómic sí bueno el cómic está sacando todo de lo que es el videojuego vamos a ver sería en una época de origen victoriano se puede decir una especie de pesadilla de hecho aquí lo pone dice de un cansado sin nombre despierta en una ciudad plagada por una fauna ominosa en la que una bestia horrible afectan a la sombra y cuyas calles retuman de sangre de los condenados o sea todo está basado también sobre una iglesia que va sobre la sangre a raíz de la sangre va surgiendo diversas historias salen monstruos y todas estas cosas y la verdad que es un tema que está muy vamos el juego el juego se parece o tiene relación con el famoso este que son tres que todo el mundo se vuelve loco es la continuación de otro ¿no? o es muy parecido a ¿cómo se llama tío? joder ya me he quedado Taka Miyazaki bueno no se vea bien independiente de hecho el juego exclusivo de la plataforma de Sony solamente ha salido en Playstation 4 y es lo que digo y la verdad que está muy entretenido y hasta ahora van cuatro volúmenes y está teniendo éxito pues si van cuatro es porque a la gente le está gustando bueno ¿y qué fue antes ese juego la gallina? ahí está ¿qué fue antes? en este caso fue el videojuego antes que el cómic luego hay otras veces que por ejemplo en temas de superhéroes sabéis que hay algunos cómics sacados o sea hay algunos que luego si eso traeremos luego al canal para que la gente lo vaya conociendo eso más o menos es el punto de vista mío que quería dar muy bien justo si queréis preguntar algo más yo la verdad que no lo conozco tampoco estoy muy puesto en juego es que no he jugado yo como no he jugado a ese estoy más perdido es un juego complicadete si habéis jugado algo de los Dark Souls de los Dark Souls es un estilo la verdad que este juego solamente lo he jugado una vez me gustó tanto que digo este lo tengo que disfrutar en otro momento cuando yo esté más tranquilo y ya digo es un jolgazo y los cómic le hacen mucha justicia el dibujo es muy bonito el dibujo muy bonito y ya digo y es una pasada la historia no son grandes historias pero vamos la verdad que para disfrutar un grato como se dice un estilo un rato palomitero hola yo no los he jugado así que me gustaría volver a pillar el rey del coger algún juego largo son difíciles son difíciles ya ya sé pero el gustazo que te da de pasar una pantalla y derrotar a un jefe que a lo mejor ha estado 20, 30, 40 veces hasta que lo derrotas la verdad es que y luego ves un juego que te ha gustado tanto verlo reflejado en cómic es una pasada la verdad es que lo recomiendo para la gente joven que haya por aquí por el canal la verdad es que lo recomiendo mucho pues mira ahí queda eso sí señor bueno justo a ver que tal a la gente se le gusta y si os gusta os damos más os damos más tengo más cosillas de otros cómics de otros videojuegos y si le interesa pues mira podríamos sacarlo de vez en cuando esta ley es original sería una una fusión de entre las dos cosas que gusta mucho el videojuego y cómic no se suele ver no no nunca han hecho ningún tipo de reseña así verás que como para septiembre tenemos tres canales haciendo lo mismo mejor explicado mejor narrado porque yo la verdad que lo he cogido improviso no me he hecho ningún guión yo suelo ser así y yo sé que no lo he explicado todo bien que tenía que explicarlo pero bueno el mensaje se ha quedado lo mejor lo importante es que él salga de ti no te preocupes sí y ahora yo creo que le toca esto tu reseña hablamos un ratillo si queréis hablamos un ratillo antes de la reseña yo no tengo prisa ninguna quiero dar una noticia a nuestros suscriptores te la he comentado a ti antes java lo de planeta lo de planeta tú sabes lo de planeta justo usted se lo sabe se lo ha hecho se lo ha hecho al principio se lo ha hecho al principio y luego se lo ha hecho a Molina antes se le ha dicho a Héctor Héctor me la ha colado y yo digo cuando esté con justo se la hago yo está bien tengo que caer siempre pero yo ya me lo lia yo me lo lia algo no he entrado no he entrado pues esto pues ayer estaba ayer estaba ayer comentó Perata sobre ti cosas ya 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 Perata también lo conozco es el primo de Iñaki Bloste vaya pues si lo conozco también aquí eso es el que no conozca a Bloste que lo ponga ahí ya dejemos que es de por tiempo Perata Perata existe de hecho le mandé una captura java no sé si te la mandé bueno pues ayer estaba tranquilamente con el móvil y como para enterarnos un poco de las cosas yo no tengo muchas redes sociales pero en el facebook que es donde más suelo estar estoy apuntado a todas las páginas de todas las editoriales españolas con las más conocidas y las menos conocidas para que vayan poniendo las novedades y enterarme rápido y cuál fue mi sorpresa los de Planeta suelen hacer un feed que es en plan que te ponen un gif animado con las portadas de lo que va a ir saliendo entonces hace unos días vi que en septiembre ya por fin íbamos a tener el integral 7 de Spawn que ya entra en el volumen 2 yo estaba ya ocioso y completamente jubiloso por esto de tener ya completo el volumen 1 en integral y haber empezado el 2 pero mi sorpresa más gorda ha sido que ayer por la tarde estoy viendo así de repente me mandan el feed de diciembre que es otro gif animado con todas las portadas y oh sorpresa cuando hemos tenido que esperar dos años y pico para tener el integral 7 desde que salió el 6 resulta que vamos a tener el 8 en dos meses más bueno tres meses más mejor dicho porque sale en diciembre así que a todos los amantes de Spawn como Java y yo estáis de enhorabuena este año Spawn a tope o sea en noviembre tenéis Spawn Kings Ever 1 en septiembre tenéis integral 7 y en diciembre tenéis integral 8 y además tenemos pendiente el King Spawn ese que estás enseñando y el otro que era ¿cómo se llamaba la otra colección? en la joder ahora no me sale que sale la tía en la portada ahora no me sale eso es Spawn Universe es sí Universe Spawn a tope Spawn al que no le guste Spawn se va a cagar esa portada es preciosa está buenísimo bueno yo creo que a Carlos Guacada también le gusta Spawn a Carlos le encanta Spawn tengo un sticker de Carlos guapísimo diciendo que le gusta Spawn ¿ah sí? luego lo pone lo veamos ya lo conozco no no aquí no eso todo lo puedo mandar por el canal de miembros luego lo manda lo tenemos en el WhatsApp bueno en el de miembros está o no está hay que crearlo hay que crearlo si se puede exportar de WhatsApp se puede hacer un saludo a Carlos que está ahora mismo en su coche en su coche de eléctrico camino a camino al pueblo estará camino a Madrid si no ha llegado a Madrid estará llegando ya así que mañana le toca claro la verdad que es la verdad que es estará llegando a casa por tiempo ¿qué le gusta más a Carlos Superman o a Spawn? creo que le gusta el crossover de Spawn o Superman hay un crossover que solo tiene él ese tiene que volver loco ya son sus dos superhéroes favoritos los dos universos ah mira hablando de vamos a comentar él me está leyendo esto que lo tenía ahí pendiente uy 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 esto es muy bueno esa es de las pocas etapas buenas de Kao es muy bueno bueno a ver quiero decir esto es bueno si conoces la historia mutante igual que no la conozcas claro no es no es Spawn o sea Spawn no es no es Spawn se basa todo en bueno en el momento desde que se va con ella hasta que vuelven es el último número que vuelven bueno no me acabo de leer pero entiendo que sí porque se ve en la portada pero que es muy bueno es muy 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 bueno es hostia o sea y el dibujo que yo siempre me quejo del dibujo realista voy a coger este mismo a ver este tipo de dibujo que a mí no me suele gustar pero es que Olivetti es muy crack es muy crack tío escuela argentina es muy crack el tío es una pasada además es un dibujo que no es no se suele ver en un estilo de dibujo que se suele ver en los mutantes no 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 es raro es verdad es completamente original o sea bueno hemos pasado por todo no hemos tenido fans de todo tipo pero pero es completamente original está muy muy bien es buenísima tío a mí que me flipa cable me parece esto es una maravilla pues lo estará disfrutando un montón sí 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 porque la 1 y la 2 la tengo en grapa la 3 no la había leído y claro cuando me he metido con la 3 que esto lo saqué en el vídeo en el vídeo del miércoles sale mi colección miércoles y jueves hay dos vídeos de mi colección y y cuando sale digo no he leído no tengo que poner con ello y me he puesto me he puesto hoy y es muy buena tío es que tengo un montón de cosas mutantes que no he leído sí claro pero como todos yo también tengo cosas que no le digo y cosas que tengo que releer pero el taco se compramos se compré contigo ¿te acuerdas? sí todo tengo perdido todo el taco o sea yo he vendido hoy he terminado de vender toda la colección de masacre me quedaron solo las minis y y he hecho un hueco en mi billi de mutantes ya quitando todo lo de masacre pero la vez que esto lo de patrulla va en aumento eso no para eso no baja por cierto Héctor te puedo hacer una pregunta claro por supuesto cambiando un poquito de tema tú por ejemplo que eres un neófito en el tema de Conan y todo eso ¿te has leído Sangre Bárbara? sí ¿y qué te ha parecido? tú para no haber leído nunca nada de Conan o no haber leído casi nada de Conan a ver yo no no nada casi nada no nada por eso yo a ver el personaje de Conan a mí solo me he acercado por las películas las películas siempre me han parecido entretenidas la fantasía es una de mis géneros favoritos después de bueno la fantasía ciencia ficción son mis dos géneros favoritos y de hecho los mutantes te encantan todo el tema mutantes más fantasía que eso y sí bueno pero lo otro es fantasía contemporánea esto es como más fantasía medieval lo ha sido y sí bueno al final quiero decir o sea no lo vamos a encajar en una era moderna las chorradas estas que hace Marbel ahora con el personaje no me parece bien pero pero sí que sí que me ha gustado lo que pasa que claro me falta trasfondo o sea por ejemplo hablando con los autores el día que comentamos lo de el personaje este que aparece femenino que es la antagonista de él que no voy a decir nada porque ya hice spoiler aquel día no lo voy a volver a hacer y no lo conocía entonces hay cosas que yo tenía un amiguete que bueno tenía unos amiguetes con los que jugaba rol cuando era chaval que tenía una empresa aquí de juegos de rol que se llamaba Ludotecnia y uno de ellos Juanan se llamaba nos dirigía a partidas de rol con un sistema de juego que se llamaba WURPS en el que podías adaptarlo a cualquier universo y el tío era un experto en el mundo de Conan había leído todo Robert Howard mil veces y nos dirigía a partidas del mundillo de Conan entonces conozco más el mundo de Conan y el trasfondo y todo esto en boca de ese señor cuando nos dirigía a partidas de rol que en material gráfico de películas tal y me acuerdo que yo llevaba un arquero el caniano si no me acuerdo mal en plan a tope que era el puto amo en arquería y por ahí lo conozco no es muy fuerte o sea a mí me gusta más la fantasía clásica tipo superhéroe ah bueno en el tema de sí en el tema de fantasía me gusta más en ese tipo y luego ciencia ficción pues casi todo ciencia ficción me lo como a todos pero entonces ¿te has quedado con algo de duda sobre la obra esta de San Levar como historia como historia me parece que está bien quiero decir tiene un principio un desarrollo y un final tengo tengo lagunas del tema de Conan en general o sea yo no sé cómo ha llegado Conan a ser el Conan que es en sangre bárbara ¿sabes? ni 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 como conoce a la reina que es la madre del chaval todo eso no lo sé entonces se puede leer la obra sin haber leído nada de Conan antes pero claro luego te quedan o te crea pequeñas lagunas que los que hemos leído Conan durante muchísimos años la tenemos ubicada pero yo creo que lo grande que ha hecho Juan en este caso Torres es conseguir que cualquiera tanto los que sean lectores de toda la vida como yo que no han leído nada podamos acercarnos a la obra está bien es mucho mérito la verdad es que a mí me ha encantado sinceramente me ha encantado luego encima el dibujante le ha hecho muy buena justicia tiene un dibujo sucio pero un dibujo que gusta desde ahora es por encima de Mafalán por encima y bueno y Manoli Martínez le hace un color chulísimo la verdad es que es una pasada se ha puesto ha puesto yo en el Facebook hace un par de horitas una foto que pone ya me han llegado mis copias de Sargar Bárbara gracias Quiscarras Perséfone gracias también a Rodrigo Zayas que es el que ha hecho la lámina de los que hemos comprado la preventa y a Fran Galán por su cubierta la cubierta esa es la que sí esa es la lámina de Zayas muy guapa está chula y luego la sobre cubierta de Fran Galán que no la tenemos porque no hemos comprado el cómic en estas librerías concretas que yo escúchame Java que vas a ir yo sé que vas a ir a un sitio donde se vende que te puedes comprar un par de ellos no pasa nada sí tienen en la tienda que vas a ir no pero a la de Alhousie a la que fuimos donde echamos la partida vale vale ahí la tienen vale vale bueno lo tienen es uno de los sitios donde se distribuye no sé si la tendrán ya pero solamente la sobre cubierta la diferencia con las demás que tenemos nosotros sí todo lo demás es igual pero bueno ya yo es que como soy enfermo ya quiero tener el cómic firmado dedicado con sobre cubierta la lámina los imanes y la madre del corte ahí te entiendo yo personalmente a mí no me añade valor a la sobre cubierta pero vamos está guapa está guapa oye por cierto me ha llegado una cosa de Carras a través de Malkaf que no habéis visto nunca exclusiva para el canal un segundo esto es curioso porque no lo he visto no se lo he visto dar a nadie perdona no lo dejare que lo veis diferido luego lo vuelvo a ver déjale déjale que se me vea la raja al culo no pasa nada nadie ha visto la bañera tío lo está pitando la cocofonía en la bañera hoy voy con pantalones de tiro bajo y esto es lo que pasa vale esto no lo han dado yo creo que no lo han dado en ningún lado ni en la tienda donde han hecho las firmas cuyo nombre no voy a decir ni en ninguna otra tienda que hayamos visto por ahí y son como parece como unas chapas pero creo que tienen como imán atrás más que chapa mirad esta es una ah esa la tengo yo esa la tengo yo me la mandó Carras me la mandó también pues a mí en el paquete de Carras no me va a bañar ninguna de estas no a mí tampoco si la tengo igual a los que daban tengo esta esa no la tengo yo que guapa esa sí que está chula esta es de Fantasmagoria también y tengo un par de días más tengo una de a ver de Sidney Hammer ¿ha comprado la obra de Sidney Hammer esto? no no has pillado pero no estaba cuando encargaste esto no estaba entonces igual no no estaba todavía y esta es de del hombre lobo de Sidney Hammer pues yo hace unos días la recibí que la cumplea y no me han mandado ninguna chapa de esa pues mira yo es que yo desde aquí le quiero dar las gracias al señor mayor al señor Malkas de Cartoon Corp que se la ha currado y me ha mandado cuatro chapitas de estas así que desde aquí le doy las gracias a ese señor comprar en Cartoon Corp chicos que es una tienda de la hostia que gran persona Malkas no nos trata de gran tendero mejor persona eso nos trata de puta madre vengo en un momentillo venga hostia que rápido ha sido que te iba a decir que te parece el tiro de Spawn no estás emocionado yo sí tío de hecho voy a vender mis grabas de volumen 2 sabiendo que van a empezar el volumen 2 todo ganas pero tanto como emoción pero si ganas yo todavía me tengo que leer todo lo que me falta y es que me había leído todo yo todo todo el volumen 2 lo tengo yo en grapa aquí pero tengo sueltas porque era de kiosco entonces no tengo pero te faltan números me faltan números de grapa me faltan me faltan bueno amigo pues está está millón está millón yo lo voy a vender completo voy a mirar a ver por cuánto se vende ahora en tu colección y por ahí lo voy a vender completo bueno sabía que estaba pegando las grapas pero ya sabes tú lo que había antes con las grapas bueno el último número para encontrarlo yo su de tinta el número 38 el volumen 2 su de tinta va a encontrarlo pues mira fue y lo pagáis creo que me lo pagáis seis pavos no sé no sé no sé los que tengo no sé me está llamando un número raro tío no voy a coger estoy en directo y ya sabes mira se cambia de gorra muy feo muy feo eso muy feo justo ya no sé los gemelos quién te llama quién te llama por eso para diferenciarme un poquillo de esto digo hoy me he puesto la epidemia mira esto a mí también ahí está pero en vez de mandar me fantasmagoria ostras no pues no me había fijado fíjate qué guapo esa es otra de fantasmagoria esta fue cuando les pedí las llamadas de los de la suicida y que fue otra ahora no me acuerdo les pedí varias cuando hice el pedido para Edurne y para mí de Sangue Bárbara no me vino ninguno me vinieron los imanes y las láminas no sé a mí igual a mí la lámina de Rodrigo Zaya los imanes y el cómic voy a llamar a Malka y decirle que me guardo todas las que le queden que se han distinto esta me la mandaron en otro pedido ¿sabes? y lo que sí me bueno marca página de de Gaijin Salamander este que sería de la Nancy Hell luego tengo este que también creo que es de Gaijin Salamander y al justo le mandan bien de cosas no se importa más este y este también muy guapo también de de la Nancy Hell que el justo tiene enchufe ahí con de cosas de hecho ahora estoy dudando si la chapa esa me la mandó Carras o me la mandó no sé si fue Tomoy Grappa o Akira porque hice uno encontré los tomos de God War que quería o las has robado en el stand de Euega yo no he robado yo creo que me dan y lo que he dicho hacía justo así en el stand mira mira se tiene Cindy Hammer el cabrón lo pedí por eso por eso te lo he preguntado aquí a esto como yo sé que y la verdad que se ve ¿lo has leído o todavía no? no me lo he leído porque no he tenido todavía entre unas cosas entre el coche la boca y todo no he tenido tiempo y el trabajo pero me lo tengo que leer si no pasa nada hoy es domingo bueno pues cuando pueda pues hoy pues hoy la verdad que está mirar la contraportada una especie de periódico y se sale fuera de lo que es el típico formato está paulanda ¿no? dime está paulanda está paulanda y con solapas que raro en Carras que sea un paulanda es lo que es lo que iba a comentar y este sería el autor masacre es el nombre de guerra que se ha puesto se llama Alejandro Miguel de Ollon no lo conozco no sé si lo conocéis alguno de vosotros sería este sería el autor se ha puesto como no el dibujo es guapo no me suena el dibujo está chulísimo el papel es poroso y tiene un gramaje bastante bueno es que una cosa buena que hace Carras es que mete papel poroso yo lo agradezco mucho sí pero en el sangre bárbara se nota un montón ¿eh tío? ¿cómo cambia el color? ¿cómo cambia el color? de la copia digital al papel es una cosa que yo tío sí yo también tuve tuve la nota de que Juan me mandó el comien digital y se toma para que lo disfrute y me lié el primer capítulo y luego lo dejé lo dejé porque digo la gente que lo ha recibido sin más no le ha impresionado el cambio de color porque lo han recibido pero no lo han visto pero yo tío dije hostia es que han acertado o sea ya en digital se veía bien el color pero es que en papel es como es que han acertado chico lo que voy a decir mira el típico formato de cara es mucho más grande y la verdad es que está bien el precio es el mismo 18 euros pero vamos tiene pinta de ser muy macar estilo Nancy Heard bueno ya no lo reseñarás justo cuando queráis y os voy a enseñar también los regalitos por la preventa porque fue una preventa igual que sangre bárbara os voy a enseñar bueno aparte más marca páginas será por marca páginas de nuevo colección tiene justo ya se puede hacer un cuadro por el marca páginas que tiene os voy a preguntármelo este sería de Fantamagoria vamos a ver este este voy a esta vez que lo vea ah de Ghost World del Torres también si no lo tenéis la verdad que os lo aconsejo está muy chulo y este que también dime que está agotado el Ghost World ¿no? por todos lados por eso por eso no lo pude pillar en Carras lo tuve que pedir no sé si fue a Akira o a Tommy Grappa y creo que fueron ellos los que me mandaron las chapas estas que no fue Carras fueron ellos ¿qué es? ¿qué es esto? ah bueno acaba acaba que hay más cosas o qué tenemos un montón de cosas bueno yo me adelanto pero no se ha cortado más Cristina que por cierto si me ves Cristina ahora si me metes de amigo en el Facebook que te mandes las solicitudes de tiempo yo también soy seguido a de Carras yo no yo no la tengo yo le mando tengo a yo tengo a Juan a Manoli porque no tiene para darle a la S pero la sigo también bueno esto también me lo han mandado en el último pedido ya que bonita y en la grafa está guapísima guapísima esto yo sé que a ti te gustó mucho en la grafa y esta sí esta es de la primera de los bosques suicidas de los bosques suicidas que por cierto le pidió que no tenía la llamada que me dijiste tú que baja un poquito el nivel a ver es diferente pero no está mal parece que el estilo de dibujo no tiene nada que ver con el de Huerta y el guión de Sire está bien pero Torres lo tengo todavía sin representar cuando lo lea luego ya te comentaré vale eso a ver leyendo los dos juntos hacen un hacen un tandem guapo quiero decir no hay tanto salto pero claro analizando las obras en detalle una por otra sí que se nota lo tengo fresco todavía el otro la llamada de los bosques sinceramente a mí me gustó pero leí también camisa de fuerza camisa de fuerza le pega 20 mil patas se lo digo es bueno el bosque de los sitios es buena pero camisa de fuerza me ha gustado mucho más joder que ha traído justo pues el bosque es una de las obras no no y si se lo tengo que decir a jugar se lo digo vamos hay que ser crítico con la obra y digamos camisa de fuerza me ha gustado mucho más encima el tono de meter blanco y negro con el color rojo y este un run run y dice hostia esto es el cambio que le está a mí me ha gustado seguramente que a Durne si la han oído la habrá encantado porque a Durne le gustaron mucho el tipo de cómic que le gusta que fusiona blanco y negro más color rojo y encima de esos que a ella le gusta que te hace pensar bueno que ya no quiero no llame más y os digo ya el último regalico y la primesta también me ha venido de esta de Sidney Hammer y ya el último con la preventa este un poste atrás de la Florence Chauvin joder como le cuidaba justo ya te digo macho hombre eso ha sido por la preventa pero bueno de hecho ahora mismo quiero darle la gracia a Carla a Cristina al final ha sido cuando hice el pedido de camisa de fuerza y del bosque de los suicidas me regalaron la grapa del bosque de los suicidas y de hecho estaba ahora descatalogada por todos los sitios o sea que fue un detalle no eso lo sacaron solamente para regalar porque no está publicada y aparte no lo sacaron a la venta realmente no el caso es que pone que el precio es de 3,50 pero vamos a mí me la regalaron vale te voy a mandar dos fotos Javal no les hagas caso que es para tener el horno de la mano para enseñarlas ahora vale vale y siguiendo con el tema de carras a ver si llegan por aquí un segundo las tienes las tengo ya las enseño a ver si quieres si sacarlas porfa hice un par de capturas no pero no que no saques todavía eso porque no está completo ¿no? ah vale vale a ver yo lo había pensado pero digo no está completo yo quería agradecer yo quería agradecer eso de momento pero bueno está bien si quieres te lo saco si quieres te lo saco lo dejamos no lo dejamos pendiente no porque es que esto está guay pero es que lo otro es único a ver a los que se os diría que agradecer ya se lo ha agradecido si ya lo he visto pero esto es único o sea lo que vamos a tener nosotros es único perdone un momento y me he perdido de que estoy hablando es que no es que no quiero es que luego fuera de cámaras te contamos justo es que no quiero no queremos desvelar enseñarlo guay yo eh cuando me iba a coger todo esto para enseñarlo a como me he perdido he perdido el hijo no 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 es que es claro lo que quiere ser Héctor yo lo entiendo porque es una cosa muy guapa pero yo creo que yo creo a ver la semana que viene no lo vamos a tener porque yo me voy cinco días y me tiene que dar este hombre una cosa pero la siguiente está la siguiente lo tenemos por eso no tarda oye ¿cuándo marchas hoy? al final me voy no me he ido ayer o sea ha sido ayer me he ido ayer que hoy estoy sin cobertura y vuelvo el jueves o sea yo ahora mismo estoy incomunicado hasta el jueves ahora mismo ahora mismo que bonito es esto de los tiempos de YouTube tío que está pasando sí sí comunicado sí sí bueno vale pues pues vamos con la reseña sí a ver que esto o sea justo ya lo sé lo que digo no no lo digo por cierto antes de que entré a todo el mundo que está viendo este vídeo pues que directo mejor dicho que se suscriba al canal de Javacomi que no se lo duden no lo duden bueno es que yo quería hacer un programa hoy de una hora y media y llevamos dos lo típico de los directos del domingo a ver yo no lo entiendo tío o sea yo no paramos a ver Héctor dale duro y porque no se activa que me he echado para atrás y se me han caído se me han desconectado los cascos se puede ir bien ¿no? se puede ir perfectamente como si estuvieras aquí en directo vale bueno voy a poner un poco serio para esta reseña que me tocó mucho la patata hasta ahora ¿vale? esta semana antes de hablar esto bueno voy a hablar un poco un poco de lo que va a pasar esta semana esta semana he perdido a uno de mis familiares que no era familia de sangre directa mía pero que sí que me tocaba mucho era una persona que me quería mucho el día antes justo de empezar a saber que esta persona se estaba poniendo enferma leí el cómic que voy a reseñar ahora y y todo está unido luego vais a ver por qué pero todo está unido hay veces que cuando otros canales o incluso nosotros solemos decir las típicas frases de cuñado de a la hora de analizar un cómic y una de las frases que solemos decir mucho es que está bien pero no te va a cambiar la vida es una frase que siempre oímos mogollón este cómic a mí sí me ha cambiado la vida por lo menos un poquito por lo menos un poquito igual que cuando analice Miguel West os dije que me hizo pensar que que hay veces que nos enfadamos demasiado que nos enfadamos por demasiadas chorradas y que la metáfora de la obra de cuando te enfadabas que el tío se transformaba en el monstruo toda la hostia te hacía que pensar esta obra también tiene su su aquel voy allá la voy a presentar y nosotras que es esta Carmen Carmen de Lillen March ¿vale? no es una obra nueva lleva bastante tiempo editada pero sí que es una obra que hacía mucho tiempo que quería leer en navidades cuando hicimos las megacompras estas famosas la tuve la mano y al final porque me decanté por otras cosas porque tenía muchas cosas para comprar pero siempre me quedó la cosita de la quiero comprar me la quiero comprar y me la quiero comprar y hace no mucho pues estuve en una tienda y la vi ahí en la estantería porque encima no sé si está agotada o acaban de sacar la segunda edición pero vamos se está vendiendo de puta madre voy a hablar un poco del autor ¿vale? yo no conocía a Lillen March no había leído nada de Lillen March y de hecho en toda mi cómic teca Wacom me dice que solo tengo un cómic de él que es un Batman saga ¿vale? o sea que para mí era un autor bastante desconocido y nadando un poco Wacom mirando la referencia que nos da he visto que tiene muchísimo muchísimo trabajo en DC ha hecho colaboraciones en un montón de colecciones como Batman Detective Comics algún especial de Joker en el universo de Renacimiento de Trinidad Joker World etcétera etcétera o sea el tío es un fiel ha trabajado muchísimo en DC pero esta es una yo creo que no sé me gustaría saberlo preguntárselo a él pero yo para mí creo que esta es una de sus obras más personales es una obra completa de él el tío hace guión dibujo y color y creo que es que está sobresaliente en las tres o sea no puedo decir que ni ni el dibujo floje un poco ni ni el color esté un poco mal ni el argumento no es que es pasote o sea no voy a decir que esta puede que sea la obra favorita mía de este año porque todavía falta mucho año pero que va a estar en mi top de este año segurísimo vale y que de qué va Carmen bueno Carmen va es una historia un poco rara el punto de inicio es una una persona una chica llamada Catalina que vive en Palma de Mallorca y que se ve superada por las circunstancias que le están sucediendo en su vida y toma la decisión de quitarse la vida y en el momento en el que ella se quita la vida aparece junto a ella Carmen que es la protagonista también de la historia que va a ser una personificación del espíritu del karma y le va a dar un paseo virtual digamos deteniendo digamos el tiempo un poco en el momento en el que ella está a punto de morir y enseñándola un poco un poquito lo que pasa en el mundo con las relaciones que tiene con como como quedan las cosas si ya no está me recuerda un poco es un poco inocente la residencia pero me recuerda un poco a la típica historia de cuentos de navidad que le cogen el espíritu de las navidades pasadas de las navidades futuras y se lleva el señor Kringle creo que se llamaba y le va enseñando un poco pues esto sería como un poquito el punto partida pero muchísimo muchísimo más currado que todo eso y digo que te hace pensar porque no voy a desvelar ni el final de la historia ni nada pero hay cosas que pasan en la historia sobre todo hacia el final que te dan que pensar que muchas veces vivimos la vida como dejando pasar las cosas y no nos damos cuenta de que puede que hoy o mañana sea nuestro último día a esta manera la referencia de lo que os he dicho al principio el día después de leer esto yo perdí a una persona muy querida y tenía 98 años sea fácil que sucediese pero la última vez que había estado con ella que había sido el cumpleaños de mi hijo igual no le presté toda la atención que debía o igual no sé porque estábamos mucha gente o lo que sea pero no te paras a pensar que igual es la última vez que vas a ver a esa persona o la última vez que vas a poder hablar con ella o la última vez que muchas cosas entonces desde aquí antes de empezar con la parte gráfica os quiero recomendar una cosa primero leeros esta obra seguro que os va a hacer pensar y segundo lugar antes de mosquearos de muchas cosas paraos un poquito y disfrutar de la vida o sea intentar disfrutar sobre todo de lo que tenéis al lado de la gente que tenéis a vuestro lado de vuestros amigos de vuestra familia de todo eso porque creo que es muy importante o sea ya tengo 40 y tantos palos ya soy un polla vieja como se suele decir y empezar a ver las cosas de otra manera pero esto nuestra afición los cómics todo esto está genial pero todo esto es secundario o sea lo importante en la vida es eso y cuando te marches de aquí vas a dejarles una caja llena de cómics o unas tonterías como yo pero más importante lo que dejes dentro del corazón de las personas que han estado contigo entonces bueno me he puesto muy filosófico yo lo siento pero es que me he tocado la patata esta obra y vamos al aspecto gráfico bueno es un dibujo que no deja o sea a nivel paisajes y lo que son los fondos está súper currado porque el tío es mallorquín con lo cual conoce perfectamente la ciudad en donde ha entrado en cabo la historia está todo súper bien representado y además los primeros planos de los personajes son flipantes y es de destacar que el personaje principal el de Catalina la que se va a suicidar sale desnuda porque se está suicidando desnuda por lo cual el espíritu digamos cuando sale del cuerpo o que sea sale tal cual estaba y bueno os voy a enseñar algunas páginillas duras páginas duras sí 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 pero bueno este es solamente el tono con el que empieza la obra luego no es tan no es tan jodido pero vemos la fíjate la el rostro que tiene la tía este así es que es flipante como nos transmite emociones y como va cambiando luego a lo largo de la obra mira esto por ejemplo está está muy bien muy bien transicionado sí sí y además esa desde donde coge la cámara de cada una de las escenas y y la anatomía o sea el tío hace como que la tía está volando digamos y la anatomía de cómo se va moviendo el aire los movimientos que hace son flipantes mirad la transición de movimientos aquí por ejemplo o sea es la hostia es la hostia entonces gráficamente me parece que es una obra sobresaliente y a nivel de un segundo que se me ha caído los cuerpos a ver bueno tú mismo entonces bueno que se ve el nombre de ella a mí ahora listo y a nivel de guión ya hemos dicho que también a nivel de color tiene una paleta de color como se dice un poco apagada un poco tenue como como tirando pastel los tonos son como un poco pastelados pero es muy adecuada sabes en plan y en algún momento la rompe por ejemplo cuando vemos sangre o lo que sea destaca mucho sobre el resto de la escena hay algunas escenas en las que la tía toca a alguien y es capaz de ver todo lo que le pasa en su vida como estas que fíjate la cantidad de viñetas que nos saca aquí en un momento con escenas de la vida de la persona a la que está tocando y ahí sí que hay un cambio fuerte de paleta de color y qué decir pues mira es que el personaje de Carmen Más de hecho estoy seguro que ya no se puede pero me encantaría comprarme un original de este tío de esta obra en concreto además cualquier viñeta cualquier página me parece que sería la polla de guapa ya no solamente porque el dibujo sea muy guapo sino porque lo que me ha tocado o sea hacía mucho que no leía un cómic que me tocase la patata tanto esta página por ejemplo también para que veáis fíjate como maneja la perspectiva el pago es una puta pasada me parece que es un auténtico artista entonces por mi parte creo que haremos o haré todo lo posible para entrarle al canal si es posible y entrevistarle y preguntarle cositas sobre esta obra a mí me han quedado muchas cosas y eso también claro igual está en digital estoy mirando el puesto de él más Carmen original no sale nada mira al final aquí está la respuesta al final tenemos escaneos originales o sea que por el lápiz azul no sé si se aprecia pero está también el lápiz azul así que entiendo que el tío la dibujaría si no toda parte de ella aquí se ve mucho más en el trazo azul dibujaría parte de ella en digital también se usa el azul sí que puede ser que puede ser pero bueno también puede pasar como con Pepe Larraz que te venden una ilustración original porque es la única que imprime esa viñeta en cualquier caso me parece una auténtica pasada como dibuja el tío y mira aquí tienes una solo de dibujo que no sé si es digital o no yo no soy capaz de diferenciarlo lo habéis estado aquí ya no no sé yo tampoco yo no sé si es digital o así simplemente no pero fíjate como hace como controla la anatomía como hace la transición de las posturas de la tía es una puta pasada así que os lo recomiendo la verdad lo publica la norma editorial cuesta 30 euros no me parece nada caro para el número de páginas que tiene que es un formato de tipo europeo y y que es una obra yo creo que imprescindible o sea si os muere el cómic y queréis tener obras diferentes esta es una de ellas si no sabéis en qué gasto te acabamos un mes os sobran esta es mi recomendación y si no te han sido tan chapas chicos esto has terminado ¿has terminado ya? si gracias está guay el tema filosófico que has dejado me parece y me parece increíble ha sido una casualidad que me ha tocado vivirla digamos justo el día antes de de haberme leído la obra el día después sucedió esto pero yo ya venía o sea me fui a la cama el día que leí el cómic pensando en muchas cosas me ha tocado mucho la patata yo creo que por vosotros dos creo que vamos a cambiar de un poco de tema por vosotros no por mí que yo en este caso no yo también hace poco perdí mi madre y la verdad es que por eso vamos a en otro momento en otro momento hablamos de este tema que es muy interesante pero creo que va a ser otro momento me ha vendido completamente la obra muchas veces la he tenido en la mano precisamente en la librería donde suelo comprar libros prohibidos le he dado de lado y yo sé que ha habido muchos canales que la he recomendado esta obra pero me la he mandado y la tengo que pitar sí o sí no te preocupes yo me la leo y te la vendo justo así somos espero que te guste justo no porque igual si me la leo me la quedo si me la leo me ha gustado bueno a ver no tengo mucho más de que hablar ahora porque quería haber cerrado el directo pero no vamos a cerrarlo así vamos a ver no hombre vamos a cerrarlo un poco más alto espera si quiero me saco me saco la camiseta es que el tema el tema es que ya 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 yo quería haber durado una hora y media ya 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 le he dicho escucha yo cuatro y media estoy fuera ya para que miento para que miento ¿no? pero la idea era la idea era pero bueno a mí no me duele la muela ahora fíjate como estoy estoy a gusto con buena gente la verdad no si si nada pues no sé no sé que comentar ah porque teo la idea es mía de cerrar pero que 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 nada oye espero que hagamos un directo a la piscina o a la playa o algo para dejar el estandarte más alto a gusto todavía si cabe otra cosa se me olvidó comentar voy a superar el UME claramente esa reseña no se no se la que no que no justo que no que cada uno tenemos nuestro estilo Edu nos ha abogado Edu nos ha enfado yo no se la que sepa que soy tu primer tu número guante tu tu más fiel seguidor ¿sabes? pero esto esta vez la ha abordado ¿sabes? esta vez lo ha hecho de puta madre y son temas que que llena mucho cuando cuando reseñas una obra que te has leído y te ha parecido que está bien sin más pues haces una reseña más o menos acorde cuando reseñas algo que te digo que dices esto va a ser para toda la vida este cómic va a ser mío para toda la vida y tengo muchas ganas de conocer al autor y preguntarle por qué y por qué y por qué esto y por qué lo otro claro tienes que intentar transmitirlo también a la gente estaría bien que consiguiese contactos con él o trajase al canal estaría bien saber su punto de vista y todo estaríamos ahí java y a tupe a ver si conseguimos a ver si lo consiga es mayorquín sí sí es mayorquín por intentar lo que no sea luego ya pues eso por intentarlo pero bueno vamos en un camino cada vez que estamos trayendo a gente más gente y gente buena a nivel de cómic es una calidad de la hostia hostia aparte tío gente de gusto justo no me odie te odia que no hombre como te va a odiar hombre que yo sé que esto lo ha hecho de puta madre vamos la reseña ha sido que es lo que digo me quito el sombrero lo que digo que tenemos gente aparte maja mira me ha pasado una cosa tíos he invitado a un a un chico que está haciendo un un vercam vale y creo que ha llegado ha llegado la ha llegado la cifra pero la has estado pasando putas y le he dicho un montón de veces el tío dibuja de puta madre no va a decir quién es porque igual puede ser casualidad que no ha podido venir o que no quiere venir pero bueno el tío me dijo o sea me dijo él que quería venir bueno y ahora estoy pasando putas porque no llego estoy pasando putas porque no sé qué más hacer porque no llego le dije yo escúchame digo lo que estás vendiendo está guay está guay y mucha gente igual lo conoce digo pásate tú preséntalo y luego que la gente si te quiere apoyar pero para eso estamos nosotros también un poco para que vea la gente el trabajo de la gente y que esto no es fácil que comer de lo que te gusta es muy difícil sobre todo dibujantes que no son de la talla de Marvel DC entonces le dije pásate oye que no ha habido juegos con él que al final ha llegado a este y me alegro pero que joder que muchas veces tío a ver yo te digo una cosa tampoco ha visto mi canal o sea que no creo que sea porque no el canal muchos dibujantes no lo ven o sea tampoco creo que sea por X o por A porque yo entiendo que puedo caer mejor o peor a gente yo o cualquier canal eso al final es así no todos estamos hechos para todos si menos cuando somos como somos nosotros que somos vamos vamos con todo y para adelante vale yo soy muy yo hablo demasiado ya lo sé que muchas veces hablo demasiado pero hablo porque yo soy así que cojones entonces no creo que sea un motivo puede ser por mil cosas pero joder a mi me da pena eso ver a los autores sufrir de cago en dios venidos para aquí o cualquier canal hablar con un canal contactar con un canal que siempre es bueno tener un dibujante un turista porque no es que además hacemos un cuipro cuo tío si muchas veces o sea ellos nos da la gracia porque igual a través de nosotros han conseguido vender más cómics o llegar a más gente lo que sea pero que a nosotros nos hacen un favor de la hostia porque nos dan contenido porque nos dan la oportunidad de conocerles y de preguntarles cosas y de aprender tío fíjate como dices un cuipro cuo o sea tú me ayudes yo te ayudo tú me estás dando a mí tú te estás dando a conocer no a mí me pasa lo mismo o como el día que trajiste al Borutín o al Agustor este de Anatomía del Cabo o ahora mismo a Claudio Claudio Cerdán y Sergio Carrera exactamente pues todo eso David y yo un canal y David y yo a ellos gracias a ellos hemos conocido una obra muy buena como esta de 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 a mí me ha encantado me ha encantado de hecho quería quería que hiciésemos una especie de de circuito cerrado sí haremos un haremos programidad de un club de lectura no sé cómo cómo lo vamos a hacer ni cuándo le vamos a dar forma a eso pero yo creo que sí que hay que hacerlo a ver lo que nos ha parecido y y ese ha mostrado nuestro punto de vista a mí me gustaría eso yo creo que lo sí además hay gente del canal igual algunos suscriptores que lo han leído y no se atreven a salir en directo pero que nos pueden dejar un vídeo grabado comentando en plan con sus impresiones o lo que sea está guay también haciendo una cacofonía que es para nosotros yo creo que no habrá vergüenza ninguna hay mucho que le da corte pero yo sinceramente no pero yo creo que deberíamos hacerlo en público de hecho si podemos hacer que ven a Claudio y Sergio sería la hostia el tema de que por mí el tema de que una cacofonía es porque vamos a hacer spoiler ese era el problema pero avisamos ya bueno ya también no no avisamos que el programa es con spoilers y listo o sea también al final a ver es una obra que ya hemos comentado aquí la hemos reseñado aquí hemos tenido los autores hemos hablado hoy aquí en general pero vamos a hablar sobre la obra en profundidad no la hemos hecho nunca con ninguna obra pero ya que tenemos tan fácil el poder hablarlo directamente con los autores y poner cuatro, cinco, seis las personas que sean que estén digamos que ya se la hayan leído y tengamos en plan a mí me parece muy interesante estilo como el que hace Mickey Howard en su carrera el club de la relectura el de la relectura lo que pasa es que en la relectura no suelen tener a los autores nosotros tenemos la suerte de que en este seguramente tengamos la oportunidad de poderles traer y son todos cómics famosos de de todos los tiempos bueno son lo que eligen los suscriptores sí lo votamos entre los suscriptores del canal lo votamos bueno él saca una lista de sugerencias y sobre la lista de sugerencias votamos nosotros y luego no sé los cuantos los cuatro los cinco que más altos han quedado los pone los pone entre todos los que ven su canal para que voten en general pero quiero decir eso está muy bien porque son obras muy conocidas y tal pero esto también mola porque estás dando a público le estás dando a conocer una obra ahí está y encima con los autores que también también se han traído al canal son como independientes que no tienen esa fama pero son grandes obras vamos que de hecho si esto funciona y el formato podemos hacer más podemos hacer de más de más cómics ¿no? ¿cómo lo ves? sí, sí yo claro encantado ya sabes que aquí estamos siempre para para entretener porque esto es un canal de entretenimiento y para aprender porque aquí aprendemos mucho sí yo aprendo mucho con la gente cuando viene digo chicos vamos cortando ya llevamos dos horas diez minutos vale pues nada oye y decir a la gente que si no sabe que es lo último el planeta es ¿lo dices tú o se lo digo yo? ya lo he dicho al principio ah lo he dicho al principio se lo ha dicho en directo encima es un puto eso no me lo ha colado a mí esto si no me lo hubiese colado si no si lo no lo iba a hacer yo se la cuela a él mira yo pensaba que torneo no no pero no se le iba a hacer le iba a encontrar a nuestros suscriptores es verdad tú no me lo has colado java porque yo sabía por dónde iba pero esto que es más serio me lo hubiese colado porque ya estaba con la guay porque estaba en plan ¿qué es? ¿qué es? luego me ha tomado un poquito cachondo pero luego al ser un poco más serio al ser la confidencia del canal me lo hubiese colado seguro me lo acuerda me toco ir vale besitos nos vemos chicos vamos hablando venga gracias